¡Suscríbete al canal! Es presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 woke, y es la obsesión por las nuevas justicias sociales. O sea, ya había una justicia social y en cuestión de décadas se empezaron a redefinir todas esas justicias sociales, porque anteriormente era como una batalla entre el rico y el pobre, como esas batallas feudalistas, donde bueno, el pobre, el bendito cuento del Robin Hood, que le roban los ricos para darle a los pobres, esta siempre ha sido la manifestación de una justicia social, entre lo que nosotros llevamos viendo en medios de comunicación, en cuentos, en periódicos, entonces bueno, ya nosotros sabíamos que había como que una puja entre un poderoso y un desvalido, entonces ya nosotros los desvalidos los tomamos como víctimas, entonces se empezaron a redefinir ciertos términos en el momento que viene Carlos Marx y hace un análisis súper preciso de la sociedad, ahí empezamos a ver en qué muchas personas, mayoritariamente definidas como de izquierda, mayoritariamente definidas como socialistas, pueden hacer un análisis exacto de lo que pueda parecer la sociedad, y como ya nosotros sabemos, no es solamente hacer el análisis, entonces donde falla es en las soluciones, entonces este es el marco de la justicia social, la nueva justicia social era, bueno, Estados Unidos, punto focal, ¿qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos para los años 50, 40, bueno, después de la segunda guerra mundial, nosotros empezamos, empezamos, se empezaron a movilizar ciertos, y claro, y a raíz de la segunda guerra mundial, y con el éxodo de muchos inmigrantes de Alemania o de Europa, hablándolo de una forma más general, fueron a dar a Estados Unidos, y por supuesto, cargaban estas ideas muy revolucionarias para el momento, estos se pusieron a trabajar dentro de las propias universidades de Estados Unidos, y al ver que no podían infiltrar el comunismo o el socialismo de una forma como si en Europa logró penetrar, ellos empezaron a ver por qué el norteamericano no accedía a este tipo de ideas, o sea, a la idea del victimismo, estábamos viendo que el norteamericano en esos tiempos, y se puede documentar a través de las películas de Hollywood, es fácil rastrear esos momentos en donde el norteamericano no dependía del gobierno, es fácil ver que el norteamericano en esa época era totalmente dependiente de sí mismo, no era víctima, y bueno, estos sociólogos y profesores, llamados la Escuela de Frankfurt, empezaron a ver que no podían penetrar con estas ideas, bueno, encontraron una mera fisura en algo que a Estados Unidos, que lo que llamamos el pecado original de Estados Unidos es el racismo, y eso lo hemos visto nosotros a través de las redes de comunicación. A nosotros en Hispanoamérica dudo mucho, pero sí puede penetrar, porque sí hay su propagandita por allí de que, bueno, de racismo, bueno, que aquí hay unos descendientes de españoles y todo eso, pero Estados Unidos es mucho más fuerte, por eso el doctor Abado decía, ponchale, que ya está, ya nos tienen hasta la coronilla, pero es porque es demasiado y es verdad, y estos penetraron por ese lado, empezaron a incendiar, a incender poquito a poco esa mecha allí, esa herida, y establecieron nuevas, establecieron nuevas doctrinas. Por eso que yo, en el primer video que yo hice del woke, yo decía, ¿será que el woke es la nueva religión del futuro? Y como religión es porque ya venían con una doctrina, y bueno, empezaron por ese detalle del racismo, que empezaron a crear ciertas teorías, porque incluso ellos lo llaman como, no, mira, los conservadores que hablan de la cultura woke, eso es un dog whistle, o sea, es como que algo para distraer, eso no existe. Cuando ellos mismos, entre las propias universidades, crearon algo, y hay libros, documentación, de algo que se llama la teoría crítica de raza, crean a la nueva víctima, que es el negro, o el afroamericano, que en todo momento, desde esas épocas de los años 50, ha venido siendo afectado por las mismas políticas gubernamentales, siendo las víctimas predilectas de los norteamericanos, y eso es triste, de verdad. ¿Por qué soy anti-woke? Sencillo. Después de esa ramificación, se empezaron a nuclear, vamos a llamarlo así, se empezaron a hacer como pequeñas revoluciones nucleares, entonces ya no era el negro, bueno, ya es la raza, por ejemplo, ya es la raza, ya es el género, ya es la sexualidad, ya es el medio ambiente, y se forman todas esas tribus, ya tú no sabes ni siquiera, por eso es que yo trato de agruparlas en la cultura woke, o en la ideología woke, porque es un espectro amplio, y te permite empezar, bueno, es un nicho, y tú puedes irte a estudiar micronichos, si quieres estudiar el nicho del racismo, si quieres estudiar el nicho de la comunidad LGTBQ, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las nuevas justicias sociales. ¿Quiénes son las nuevas justicias sociales? Los que representan a los negros, los que representan a la comunidad LGTBQ, los que representan a las comunidades trans, y a los que representan a los ecologistas. Y después, ¿ok? Estoy hablando de activismo, ojo, yo no me estoy metiendo con individualidades, yo no me estoy metiendo con ninguna persona en particular, yo estoy hablando de activismo, eso es lo que corroe, porque el activismo toma una causa noble y la destruye, ¿ok? Entonces, se habían identificado esos cuatro, esas cuatro plataformas en donde los muertos americanos están luchando en estos momentos. Se están abriendo dos más, ¿ok? Que muchas personas no lo están viendo, y es lo de la obesidad, ¿ok? Y lo de la discapacidad. Son dos que las personas en estos momentos no están visualizando, entonces, estamos viendo en las redes sociales como que muchas veces no están al tanto, y en el momento de que uno trata de especificar de que se está abriendo una nueva justicia social, la gente malinterpreta lo que está sucediendo. Soy antiguo porque todo esto que yo les acabo de decir, todas estas cuatro plataformas, la sexual, la de género, la de la raza, el ecologismo, se caracterizan en sus activismos por solamente estar fundamentadas en lo, vamos a llamarlo, fundamentadas en la imaginación de estas personas, o en lo que llamaríamos en lo que es la salud mental de estas personas. Ellos impulsan ciertas agendas, ciertas legislaciones que, a decir verdad, no tienen nada que ver con la política, pero ellos lo introducen a la política desde el primer momento de que ellos dicen, desde que creo que fue Kate Millett que dice, mira, lo político es personal, y lo personal es político, y desde ese momento el gobierno entra dentro de tu caso. Y ahí te permitieron empezar a legislar. Cuando a mí me legislan en torno a la percepción y a la imaginación de otras personas, desde ese momento a mí me hacen totalmente estar en contra de esta ideología. Totalmente, porque hay que hablar claro, cada quien hace lo que quiera en su caso, bajo la privacidad de lo que les permita estar dentro de su propio espacio. Entonces, yo me hago una persona totalmente en contra de esto, porque sencillamente se meten dentro de mi libertad individual y tratan de promover situaciones que, lamentablemente, aunque podamos ser muy empáticos, no están coordinadas con el 99% de la población. Y allí es el choque. Por ejemplo, imponerte, que es muy común, eso es lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales, muy común que te impongan el pronombre. Mira, no me digas es el, dime, ella, en Estados Unidos, de idem. Y al momento de tú comunicarte, es casi imposible tratar de comunicarte con una persona de ese entorno, porque incluso hasta gramaticalmente, lingüísticamente, no logra sintonizar. O sea, porque lo que ven tus ojos es la pelea entre la realidad y la fantasía y la fantasía de ellos. Entonces, te obligan, a través del lenguaje, a tomar una postura que realmente yo, particularmente, no estoy de acuerdo, porque los seres humanos generalmente nos basamos en lo que vemos. Y si lo que vemos no está de acuerdo a lo que nuestro pensamiento da, o sea, es prácticamente ir en contra de la verdad. Y de allí es donde uno, bueno, se puede hablar del tema extenso, hasta que caigamos, porque en realidad no es hablar del socialismo versus el capitalismo, el comunismo versus el capitalismo, no. Aquí es una situación mucho más profunda y social, y tiene que ver mucho más, como lo decía mi hermanita Joana, tenemos que abrir y aperturar un espacio que se llama La Isla, porque esto tiene que ver mucho con la salud mental de las personas. Cuando esto se acelera, se acelera a la luz pública, porque esto viene de los años, vuelvo y repito, de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, se acelera mucho más en tiempo de pandemia. Fíjense que en estos momentos pareciera que las personas que están haciendo activismo desde todo punto de vista con esto, se han desbocado de una manera que ya no nos queda más que decir, bueno, señores, hay que empezar a, si nos fastidia, hay que empezar a abrir estos espacios y empezar a educar a la gente, porque ninguna autoperfección de nadie se le puede imponer a otra persona. Es muy, es muy peligroso estar en un ambiente donde las personas crean que su derecho va a privar sobre el de los demás. Y ahí es donde empiezan estas pequeñas batallas, porque fíjense que muchos activistas quieren imponernos ciertas situaciones a las cuales nosotros no debemos y no podemos acceder, porque eso sería el caos dentro de la propia sociedad. Hay países que ya van retirando poco a poco ciertas legislaciones, porque se han dado cuenta que las personas, lamentablemente, no se han adecuado a ciertas situaciones personales. Y así tienen que dar cuenta que el gobierno no puede entrar dentro de lo que es la manifestación de los justos de cada quien. El gobierno y los estados están para mantener el orden y que la sociedad se pueda, de alguna forma, no, o sea, no existe una sociedad perfecta, pero que se puedan equilibrar unos con otros y que dentro del debate se puedan dirimir las discusiones. Bueno, ya por mi parte yo dejo que se desarrolle hermanita o el doctor Álvaro, para que vayamos haciendo más ágil esto. Entonces, básicamente, lo que yo podría hablarles, para que vayan entendiendo que esto no es algo que uno se inventó, sino que existen varios postulados, todos aquellos estudiosos de este tema, incluso los estamos viendo en tiempo real, y que la gente lo conozca para que pueda, de alguna forma, decir lo mismo. O sea, porque somos anti-woke. Y ojo, esto no tiene nada que ver con derechas e izquierdas. No tiene nada que ver con derechas e izquierdas. Que la batuta principal la lleve. El progresismo de izquierda es otra cosa. Pero sí tienen su muro de contención en la mayoría de los derechistas y en una fracción de los izquierdistas también. Gracias, Esteban. Tú sabes que, ahora que mencionas... Sí, efectivamente, eso no fue creado por la izquierda. Pero la izquierda lo ha tomado como patrocinio y como patrocinadores. Y han ido... Especialmente la cultura UOC se ha desarrollado aquí vertiginosamente a partir de este gobierno. Siempre encontraron ese muro de contención en los cuatro años anteriores. Y ahora, yo que vivo en Florida, tenemos un gobernador que es completamente anti-WOC. Y le ha creado y le ha declarado la guerra a las empresas WOC. De hecho, su director de comunicaciones dijo que eso, que WOC, la mejor definición de WOC era activismo progresista. Y de Sandy dijo, que es el gobernador de aquí de Florida, dijo que en Florida es a donde el WOC vino a morir. Y él le ha declarado la guerra a eso de una manera frontal. Me encanta la forma. Por cierto, recordando ahora que dijo... Mencionaste tú o lo mencionó Joana, dijeron que eso era una enfermedad o era algo así. Elon Musk lo dijo, dijo que eso era un virus mental. Eso del WOC. Bueno, yo creo que ese fenómeno nos coloca frente a la realidad de que efectivamente estamos ante una batalla cultural. Esta gente, sí se inició, el WOC se inició a principios del siglo XX, como que por la comunidad negra, que decía que había que estar alerta ante todas las manifestaciones de racismo y ante la injusticia social. Pero bueno, definitivamente sí tomó un nuevo impulso después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Estados Unidos he visto que después del caso de George Floyd, empezó aceleradamente a crecer, a crecer, a crecer. Y se han ido, como dijiste, agregando nuevas células. En un principio eran los negros, después ahora son los transgender y después son los LGBT y todo eso. Y ahora vienen las obesidad y los incapacitados. Yo creo que para la izquierda es un caldo de cultivo muy provechoso porque definitivamente, cuando a mí me dicen que por qué soy antiguo, yo digo es porque la finalidad que tiene ahora el WOCismo es muy distinta a la que tuvo de manera original. Y hoy día, que la utilizan como bandera, las fuerzas de izquierda, no tiene otro propósito que la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad en la forma como hoy se presenta. Y entonces al ir acabando con los valores y principios que sirven de estructura a esta sociedad, para ir acabando con la concepción biológica que tenemos de que es marido y mujer la idea perfecta de un matrimonio. Para ir acabando con aquella idea de que tenemos, de que la familia es la célula fundamental de la sociedad, de que los niños deben permitírseles crecer sin adoctrinarlos, aquello de que ellos también tienen el derecho a escoger cómo se sienten hoy, y si creen que son una mariposa, o si son un murciélago, o si son una niña, o si son una nevera. Eso no puede ser. Eso son cosas tan extrañas, que yo creo que es solamente una etapa en este mundo atolondrado en el que estamos viviendo. Yo no creo que eso se vaya a escapar de las manos, porque aunque es una batalla cultural, la estamos enfrentando duramente, y el mayor encuentro difícil que va a tener esta locura, es que va en contra del sentido común. Entonces, tú puedes aceptar que la libertad de los demás es que ellos se sientan como quieran. O sea, usted quiere ser una yegua, o quiere ser un murciélago, eso es un problema suyo. Pero yo estoy viendo a una mujer, ¿no? Y poco a poco se van a ir revelando segmentos de la sociedad en contra de esto, de manera que eso tiende a desaparecer. Yo no estoy realmente muy preocupado porque eso pueda llegar a apoderarse de toda la sociedad. Lo que sí me molesta es que yo haya tenido que vivir en mi época, durante mi vida haya tenido que vivir semejante ridiculez para saber hasta dónde llega el ser humano en su ánimo de destruírsela. Pero yo no estoy grandemente preocupado. Ahora, estoy preocupado porque se extienda más allá de lo que debería extenderse una ridiculez de ese tipo, porque mi hijo va a tener que vivir en esa época. Yo espero que cuando mi hijo ya crezca y ya tenga, ya entre dentro de sus años adolescentes, pues ya toda esta locura haya cesado y haya regresado las inderes y haya regresado la seriedad dentro de toda esta cosa. Para eso definitivamente necesitamos gobernantes que puedan poner estas cosas a raya. Y el presidente que tiene ahora los Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos. Y ya creo que todos los que nos siguen aquí saben cuál es mi opinión sobre ese hombre. Pero, este, me encanta este tema. Yo dije que era un tema trillado porque aquí en los Estados Unidos es un tema que lo vivimos día a día, pero no me fastidia para nada, ni tampoco estoy cansado de luchar por él ni contra él. He tenido un par de encuentros con estos de que me diganme, diganme day o tem y que cambian los pronombres y esas cosas, porque yo no me dejo, ¿sabes? Yo no me dejo. Y yo a los negros los llamo negros porque sin su color, así como a los blancos llamo blanco. Yo no los tengo que llamar porque si es negro y le dicen afroamericano, estoy dando un privilegio que no tiene por qué tener. Usted quiere igualdad, tiene que aceptar las condiciones y las reglas iguales para todos. Usted es blanco, usted es negro y usted es rojo y yo soy gris y somos marrones, o sea, o de los colores que nos quieran decir. Pero entonces al negro le dicen negro y se ofende. Es problema mío si a usted no le gusta su color. Usted es negro y al blanco le digo blanco, porque así creo que deben ser las cosas. Entonces, si yo le doy, cuando yo le creo un privilegio a un sector de la sociedad, eso funciona como un sub y baja de un parque infantil. Cuando tú subes y proteges a uno, bajas al otro en sus meras condiciones. Entonces, cuando he tenido el enfrentamiento, porque yo a veces trabajo con público, entonces, no, a mí me ofende que me diga madame o señora, dígame por favor él, ella. Entonces, no, dígame cómo se llama usted. Yo me llamo Tamara, pero ok, le voy a decir Tamara. ¿No? De manera que los pronombres los trato de evitar para entonces no tener que entrar en enfrentamientos directos con esta gente. Pero la verdad es que yo no puedo hacer eso. Mira, eso está tan preocupante, lo menos en la época, o sea, con la intensidad que lo estamos viviendo. Pero eso va a cesar, estoy seguro que sí. Yo fui al colegio, fui a acompañar a mi primo a llevar a su hijo para el colegio, un colegio privado, aquí en Florida Central. Y estamos en la cola para, fuimos a buscarlo, perdón, a buscar los niños, el niño al salir del colegio. Y cuando lo voy a buscar, veo en la cola, veo una mujer vestida de gata. Y yo le digo, ¿y qué es esa mujer? Y me digo, no, 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 pero es que no es raro, eso no es raro. Ella es gata, y ya vas a ver que el hijo que se monta al carro está vestido de gato. Y vas a ver perros también. Y entonces, más adelante en la cola, ¿verdad? Nos encontramos un par de carros más vestidos de gato y de perro. Que van a recoger al niño, y el niño sale disfrazado de gato. No estamos en carnaval. Y al yo preguntarle al hijito de mi primo, que ya es un adolescente, le digo, ¿y estos niños por qué andan vestidos de gato? No, es que ese es su derecho. Ellos vienen aquí al colegio y dicen que son gatos, pues. Y hay que tratarlos como gatos. Entonces yo digo, ¿qué pendejera es esa, chico? ¿Qué es eso? Usted es gato, vaya al zoológico, señor. Esto es un colegio de niños, seres humanos. Usted cree que usted es un gato. Entonces usted va para un zoológico, para acá no viene, y no entra. Y yo creo que a eso vamos a llegar, porque el gobernador es lo suficientemente severo como para imponer ese tipo de cosas. Pero es que esos niños no están solos. Esos niños vienen con su mamá, que es gata, también en el otro carro. A esa locura estamos llegando. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. Adelante, Johanna. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, Esteban, porque en tu introducción nos quitaste las dos preguntas que te teníamos. Justamente, mientras ustedes hablaban, yo les voy a compartir lo que he escrito aquí en los comentarios del Space. Y es que el primero, yo, ¿por qué? Para que vean que somos muy hermanitos y todo, pero obviamente tenemos algunas diferencias. Yo no les digo activistas. Yo a esa gente les digo colectivo de extremistas. Y colectivo de extremistas que son una minoría que están haciendo muchísimo daño. Porque nosotros, como bien dice también el doctor Álvaro, nosotros tenemos encuentros cercanos del tercer tipo con esta normalidad que tiene esta gente, para ellos normalidad. Y uno lucha contra ello porque, lamentablemente, es una deficiencia mental lo que está ocurriendo. Porque una cosa es que tú te vistas, por ejemplo, así en carnaval, como usted mencionaba ese ejemplo de lo que vio el doctor Álvaro, que se vista en carnaval o allá en Estados Unidos, que es tan famoso el día de las brujas, en disfrazarse. Pero no era ni día de brujas, ni carnaval como lo es para nosotros. Eso por un lado. Y también, lo único que difiero con el doctor Álvaro es que yo sí estoy preocupada. Y estoy preocupada como psicóloga porque, lamentablemente, se están aplicando y haciendo leyes, o sea, haciendo legislaciones dentro de los países con todo este tema. Y esa es mi gran preocupación. Porque una cosa es que sí, el día de mañana hasta van a terminarle como está sucediendo en Canadá, como han llegado a detener y a poner preso a papás en Canadá, donde precisamente si él como papá, teniendo la custodia compartida con su mamá, pero no viven juntos, y el niño o la niña se siente, como usted dice, bien sea o por el sexo opuesto se siente, o se siente gato, o se siente nevera, o se siente, no sé, la luna. No sé, ya no se me ocurre nada porque cada día sale otra barbaridad más. Entonces, lamentablemente, terminan hasta presos las personas. Entonces, esa sí es mi gran preocupación. ¿Por qué? Porque más allá de lo que han dicho ambos de que van detrás de la familia, detrás de la fe, detrás de lo que normalmente se puede constituir para formar justamente una sociedad, un Estado y una nación, pues obviamente van en destruirla, en pro de destruirla, pero en nada positivo. Entonces, es sumamente complicado porque les compartía justamente en el Space aquí arriba, cuando empezamos, mientras hacía las publicaciones. Yo sigo a esta doctora que justamente es especialista en, Dios mío, en la jurisdicción deportiva, que es la doctora española Irene Aguiar, para que la sigan, por favor. Y ella explicaba en ese hilo, en cada una de sus intervenciones, lo que pasa con el deporte en 12 leyes trans autonómicas que está sucediendo allá en España. Porque no es solo Canadá, España está, pero inundada. O sea, parece que hubo un tsunami, un tsunami de boqueísmo. Porque una cosa es que España, yo tengo muchísimos años trabajando en educación, y lamentablemente pues yo tenía también personas que llegaban de España, vivieron en un momento en España y llegaron al colegio. Y España siempre ha sido muy liberal. Más que liberal, pues un tanto pasaba el libertinaje. Pero no al extremo de todo esto que estamos viendo en los últimos dos años. Porque esto ya raya en lo absurdo, en lo absurdo. Como usted dijo, doctor Álvaro, lamentablemente, y eso lo repetimos, Esteban y yo en la isla, infinidad de veces, y todas las veces que sean necesarias lo vamos a decir, no dejan que los niños, niñas y adolescentes cumplan el proceso evolutivo de su desarrollo. Y que ellos, en su mayoría de edad, ya después decidan si quieren ser gatos, si quieren ser perros, si quieren casarse con una plancha, porque he visto cosas como esas. Bueno, la cantidad de barbaridad y absurdos que vemos. Con pura falta de sentido común. Pero ¿qué es lo grave? Lo grave es cuando hay esos papás irresponsables que definitivamente nunca debieron haber sido padres. Nunca. Jamás. Y lo otro que les compartí, para que invitemos a las personas a que nos pidan ser hablantes, porque no les puedo dar la palabra, lastimosamente esto es súper complejo en este tema con nuestros space. Pero lo otro que les compartí, mire, hace tres horas, hace tres horas el doctor Raúl Tortolero publicaba, y está en su link de YouTube, despenalizan la zoofilia. O sea, el progresismo no tiene límites en la destrucción del ser humano y del cristianismo. O sea, imagínense. Y la emisión era a las ocho de la noche. Yo de verdad, o sea, eso nosotros lo hemos hablado hasta en otros space, también con hermanos aquí de lucha, que por cierto quiero saludar a mi querida María E, a Enki, a Carla, a Marquitos, a Ninjan, a Don Ernesto, al República de Zulia, a mi tocaya Joanita, a Heisen, a Andrés, a Vichy, a Jerónimo, a Ruth, a mi querida Cristina, a Elenita, a Justicia, a Ed, a Mabel, a Jesús, a Rafa, a Daniel, creo que se llama, a Tommy, María, Javi, Andrés, ¿cómo te llamas tú? Disraelis Pérez, la señora Gracielita, que siempre nos acompaña desde Argentina, Scarlett, la señora Claudia, Gabriel, y Ronaldo. Fíjense que hoy tenemos, con este tema, que de verdad yo sí les quería decir que este tema es algo que nosotros debemos siempre estar muy actuales, muy presentes, y estar muy activos porque lo debemos combatir. O sea, el sentido común no se puede perder, para nada. No podemos ser tan irresponsables, pero precisamente con la mayor responsabilidad que tenemos todos, que es con las futuras generaciones. Nosotros hemos vivido, bien o mal, regular, con errores, con aciertos, con desaciertos, pero no podemos permitir que estos niños sean, por una parte, cuando es el colectivo ese trans, que no son todos, porque bien lo decía Esteban, no son todos. Ni todos los gays están de acuerdo con la agenda ideológica, ni todas las lesbianas, nosotros hemos tocado temas dificilísimos. Este año que volvimos al programa La Isla, el día lunes, tocamos el tema del niño Lucio, pero también tocamos el tema de la niña Paula, una niña venezolana de cinco años. Lucio es un niño argentino que fue matado, violado, torturado, por dos activistas, que yo les digo colectivos, extremistas nazis, por su propia mamá y la novia de su mamá. Pero en el caso de la nena venezolana, Paulita, que fue en el 2020, que lastimosamente no hubo mucho eco en las redes sociales, y de paso la mamá, que fue una de las torturadoras de su propia hija, con el padrastro de la nena, en Ecuador, de paso la tipa está prófuga de la justicia, prófuga de la justicia en Ecuador, y el papá buscando hacer justicia por su propia nena, allá en Ecuador, y él vivía, también venezolano, él vivía en Trinidad y Tobago, y por el simple hecho de que su niña se fue, él le importó cero, cero, y dejara absolutamente todo por luchar, por hacer justicia para su nena. Entonces, esto, yo sí les digo, a mí sí me angustia, sí me preocupa, porque cuando ya estos temas llegan a las legislaciones, que ya hay ministerios de igualdad, que es lo mismo que pasa en España, aquí en Colombia ya se creó justamente el Ministerio de la Igualdad. Entonces, en Venezuela lo tenemos desde hace muchos años ya, que es el Ministerio de la Mujer y de la Igualdad. Entonces, estamos en una espiral donde o nos ponemos los patines y de verdad luchamos contra esto, porque si no, esa minoría, esa minoría va a acabar con nosotros, va a acabar con nosotros. Ya no es tema de vacunas, ya no es tema de atentados, ya no es tema de guerra, sino el tema con lo más fundamental, doctor, y mi querido Esteban, con la familia, como lo dicen ustedes. Es así de simple. No podemos seguir en esto. Y antes de... No me han pedido la palabra todavía, pero entonces, que nos la pidan y seguirlos escuchando a ustedes dos. Pero yo sí les quiero compartir, ya Esteban dirá la traducción, o el doctor Álvaro, porque obviamente no le podemos poner aquí el video, porque mi querido hermano Esteban publicó justamente en 15 segundos lo que dice el presidente Trump sobre el tema woke. Yo me quedo con las palabras del presidente Trump. Ahorita se las digo, apenas termine lo que ustedes escuchen. Ese es el resumen. Todo lo woke se convierte en mierda. Esas son las palabras que yo suscribo del presidente Trump. Así que lo sigan ustedes. Bueno, sí, yo básicamente también estoy de acuerdo con Johanna en torno a la preocupación. Yo creo que cuando se hace ley, el problema es la ley que te obliga. Estaba viendo el carrusel que tú tienes arriba, te pasé otro por el mensaje directo, Johanna, ilustrando qué es lo que estaba diciendo el doctor Álvaro con respecto a los que se disfrazan. Pero es que aquí hay un problema, o sea, son muchos los problemas. Podemos nosotros puntualizar este problema desde muchos puntos de vista. Pero también hay que tener en cuenta que todo esto también se acelera gracias a las redes sociales. Todo esto se acelera gracias a los medios de comunicación. Todo esto se acelera debido a que a las personas se les dijo que ellos tenían ciertos derechos, se los inventan, pero no les enseñan los derechos que de verdad como ciudadanos tienen. Entonces ya después de eso, lo que hacen es inventarse unos derechos que se convierten en privilegios. Lo que tú estabas comentando de la ley trans, que casualmente hace unos minutos, hace unas horas atrás, ya la sentenciaron Irene Montero, la ley trans de España. Irene Montero ya la sentenció y hubo una modificación a la ley del aborto, donde las niñas de 16 años pueden, sin el permiso de los padres, ir a una asistencia de esta para que les practiquen el asesinato del feto, del no nacido. Entonces, al ver toda esta, yo lo comentaba alguna vez, si le empiezan a buscar alguna lógica, si le empiezan a buscar alguna matriz que a ustedes les pueda decir, bueno, pero ¿dónde se encuentra lo razonable de todo esto que estamos viviendo? No lo van a encontrar, jamás lo van a encontrar. Por ejemplo, se les puede explicar rapidito y facilito en Estados Unidos, que ese es mi punto de estudio, ¿verdad? Donde estudio la mayor cantidad de noticias estadounidenses y la mayor cantidad de filósofos, escritores estadounidenses, estadounidenses, lo que llaman, que lo acabo de publicar, lo que llaman el blanco supremacismo, y eso lo ha mencionado Maduro también. Hay que revisar, bueno, no sé si la mayor de nosotros aquí somos venezolanos, pero hay que revisar también los discursos de Maduro. Venezuela entró en progresismo de hace mucho tiempo, solo que la propia dinámica política de Venezuela, entre elecciones, entre quién es más popular, quién no es popular, etcétera, ha dejado esos temas un poco a un lado, porque las personas están prefiriendo, el 80% de las personas que se están muriendo de hambre, prefiere otra cosa, por supuesto comer. Entonces, el blanco supremacismo, cuando a un negro en Estados Unidos, un negro conservador, llámese Larry Elder, llámese Candace Owen, le dicen no, que ellos son blancos supremacistas, ellos no están hablando de la realidad objetiva, vuelvo y repite, por eso que cuando uno quiere debatir con esta gente, uno tiene que entender que estos niveles de debate no se pueden dar en ningún momento. Tú cuando empiezas a debatir con un progresista, el progresista te va a ganar porque en su imaginación existen muchas cosas, incluso en su imaginación él puede volar. Entonces, si él no aterriza a la realidad, cuando aterriza a la realidad se da un golpe tan grande que lo único que le queda a ese progresista o a ese wow le queda es solamente cancelarte. Y ahí es donde entran en efecto las fulanas leyes. La ley en contra del discurso de odio, la ley en contra del discurso de tal, de fulanito de tal, la ley de la inclusión, porque es que, bueno, el feminismo de género empezó a incluir hombres vestidos de mujer dentro de su propia fila. Ahí es donde empezamos con esta discusión. Entonces, cuando yo empiezo a hablar y empiezo a tuitear acerca de las personas que, bueno, bueno, Johanna les da un propio significado, son tropas nazis, de verdad, pero bueno, para hacerlo más suave, yo soy políticamente incorrecto, pero el propio término que está en los libros expresados es activismo. Y estos activistas, incluyendo el feminismo, porque yo no distingo de ningún feminismo, porque muchas dicen que yo soy feminista, pero de las buenas, y siempre caigo en ese punto, porque las primeras luchas que se empezaron a crear, por allá, por alrededor de 1920, con respecto a los derechos de la mujer, que sí, para ese entonces eran loables, porque la mujer no tenía acceso al voto, no tenía acceso al estudio, no tenía acceso a tantas cosas, y vinieron unas señoras y dijeron, nosotros somos el movimiento liberal femenino, y dijimos, bueno, vamos a darle derecho a estas mujeres, porque lo necesitan, y de verdad, después, vuelvo y repito, la izquierda, el progresismo, y todas estas crápulas, dijeron, ay, esto es una buena causa, vamos a tomarla para nosotros, y la convertimos en un arma política para poder controlar, y en eso que se ha venido degenerando lo que sucede con Irene Montero, que es la basura más grande que existe en Europa, o sea, yo creo que la Bond, la Bond, la Bond de Legend, Irene Montero, bueno, Irene Montero gana por mil veces, entonces me disculpan, ya yo sé que es una dama, pero esa señora acaba de dictar una ley, en donde una niña de 16 años, ni siquiera estando violada, porque eso no lo especifica la ley, dice que puede tener acceso, ¿por qué? porque en España hay un desnalgue, eso se llama así, desnalgue caótico, una sociedad donde tú no puedes vivir, porque tú no sabes si en cualquier momento, en el frente de tu casa, se va a parar un señor desnudo, a esperar que tú salgas, para recostarte lo que no pueda recostarte, eso se puede vivir en España, y se ha visto en videos, solo que bueno, el español es una persona, que lamentablemente fue adoctrinado, en torno a sus traumas del pasado, con respecto a Franco, respondiendo a la pregunta de la hermanita, y lo que dice aquí, lo de la zoofilia, por supuesto, ¿cómo introducen ellos esta ley? Bueno, ellos la introducen como que bueno, se les va a castigar el doble, a aquellas personas, que cometan cualquier acto de crueldad, en contra de una mascota, con chale, todo el mundo aplaude, pero ¿cuál es el caramelo de cianuro? Bueno, pero a la zoofilia le vamos a despenalizar, quiere decir, pero ¿cómo la despenalizamos? Bueno, si el animal, no sufre ningún daño, no se puede ir en contra de la persona, que comenta zoofilia, entonces, tú puedes ser un carajero, y puedes encontrar a alguien, montándose una burra de una forma, o un caballo, o una vaca, de una forma no apropiada, tú no puedes denunciar a ese señor, a ese enfermo mental, porque es sencillo, bueno, y aquí es donde hablará, Vladimir Villegas, y habla Vladimir Villegas, bueno, pero si el comentarista este nefasto que tiene Venezuela, que una vez dijo, bueno, pero si anteriormente nuestros abuelos se cogían burras, bueno, no, ya, mira, eso es la demostración de que el progresismo es volver al oscurantismo, estamos volviendo a 800 años atrás, donde todo el mundo se mataba con todo el mundo, se comía a todo el mundo, donde había sacrificios humanos, eso no es posible, solo que, ¿cuál es la variable distintiva de este momento? Que hay tecnología, pero todo lo demás nos volvimos a 800 años atrás, con todo esto, por eso, porque, por eso que, cuando a mí me dicen que son progresistas, tómense el doble lenguaje, cuando les digan empatía, no, empatía es imposición, cuando les digan, este, inclusión, no es inclusión, es también imposición, cuando les digan, o sea, hay que tomarles el lenguaje, porque por allí nos empezaron a dominar también, o sea, las grandes escritoras, como Simone de Beauvoir, Kate Millet, ellas empezaron por el lenguaje, incluso, por ahí hay una viva, que queda una viva, que esa es la que, la que anda prácticamente imponiendo las nuevas formas de interpretación de las otras locas, que se llama Kimberly Crenshaw, que es la, 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 es negra, es lesbiana, y es profesora de Harvard, entonces, imagínense el resentimiento que tiene esta profesora, que lleva a cabo, creo que fue una de las investigadoras también, de la teoría queer, que también impone lo de la interseccionalidad, entonces, todo esto, es como que una evolución macabra, y mucha gente no se está dando cuenta, va a llegar el crédito social, en Estados Unidos va a llegar, o sea, imagínense ustedes, Estados Unidos con crédito social, y quiénes son los que van a salir favorecidos, el que reúna mayor puntos de victimismo, en la interseccionalidad que esta mujer está imponiendo, y cuáles son, bueno, si eres negra, lesbiana, trans, del fin, pónchale, tú tienes más privilegios que otros, y eso se ve, eso se ve en la sociedad, ustedes vayan a Estados Unidos, no a Florida, pero váyanse a Nueva York, váyanse a California, y ustedes van a observar, lo decadente de la sociedad, ahorita hablamos de lo que viene después de esto, porque, mucha gente no lo visualiza, y es que, hay que empezar a poner, porque, ajá, si los seres humanos estamos en esta decadencia, ¿qué es lo, quién nos va a mantener? ¿Quiénes son los que están en estos momentos innovando? Esa es la pregunta que nadie se hace, mientras Occidente cae. Absolutamente de acuerdo, y antes de escuchar al doctor Álvaro, yo les compartí aquí, mientras hablaba mi hermanito, y esto es muy importante, porque fíjense, y me encantaría escuchar al doctor Álvaro al respecto, porque justamente la semana pasada, el miércoles, yo tuve a la escandalista, a la escandidata al Congreso, al Congreso por el Estado de Georgia, a Josie Cruz, hablando muchos temas de Estados Unidos, y justamente publiqué un video, donde interpelaba, Marjorie Taylor Greene, al señor este, que estaba antes en Twitter, que era el jefe de seguridad de Twitter, y que censuró desde el presidente Trump, con la otra chica india, que no me acuerdo el nombre en este momento, Esteban sí se lo sabe, que sucedieron desde el presidente Trump, y a cualquier patriota, cualquier conservador, así como, que ojo, que todavía se sigue censurando, cabe destacar, pero ella, cuando lo interpelaba, decía, ¿cómo es posible que se censura a patriotas? Palabras más, palabras menos, pero estas son palabras mías, ella decía, ¿cómo es posible que se censure a patriotas, con sentido común, pero no a pedofilia, a pedofilia, y a pedastras? O sea, es el colmo, y todavía continúa, todavía esto continúa, porque se hizo una lucha, y de hecho, que un niño que sufrió justamente acoso, porque fue utilizado su video y su contenido, precisamente en cuentas pedófilas, para, y Twitter no hizo absolutamente nada, pero sí censuró, no solamente desde el presidente de Estados Unidos, hasta cualquier congresista, y cualquier patriota, que tuviera sentido común, hablando cosas, este, que le beneficia justamente a la sociedad, ¿qué opina doctor Álvaro? Sí, yo no dejo de preocuparme, creo que mis palabras no fueron lo suficientemente explícitas, como para decir que sí, efectivamente, sí me preocupa, que, este, esa cultura, WOC, esté tomando espacio, aquí en los Estados Unidos, lo que, lo que me tranquiliza, es saber, que, en el tiempo, eso es insostenible, insostenible, lo que no quisiera yo, es que, pues, se extendiera, más allá de lo que normalmente, se puede, extender un fenómeno como este, un fenómeno cultural como este, que creo que es insostenible, por el, propio, sentido común, como dice, Esteban, cuando, cuando los WOC, vuelan, y sueñan, que son mariposas, o que son un pajarito, en algún momento, tienen que regresar a tierra, y el golpe es tan duro, que comienza entonces, el proceso de cancelación, entonces, Claro, doctor, pero déjeme interrumpirlo ahí, lo que más me quiero referir con usted, que, gracias a Dios, usted es abogado, de paso fue juez de la República, ¿qué pasa, justamente, más allá, porque en Estados Unidos, se está haciendo, y ha habido también hasta una lucha, con el tema de, de Ro, o sea, del tema del aborto, pero, en casi todos los países, y el más catastrófico, como mencionamos, que es España, pero, está sucediendo en las leyes, que eso es lo que, lo más preocupante, mi doctor, es que los procesos legislativos, son dinámicos, mi doctor, todo el mundo alega, por el libre, el libre derecho a la personalidad, no, no, pues, van a tener que ir, porque, Freud no fue, un santo de, de nadie, no fue un angelito, pero él es el padre, de la psiquiatría, y de la psicología, de la cual yo soy profesional, de psicología, pero, tenemos, a un George Patterson, Dios mío, que es, yo le digo, que es mi papá contemporáneo, pero es que, más allá del sentido común, Dios mío, es increíble, porque usted puede creer, que en Canadá, quieran preso, quieran meter preso, a este gran psicólogo, como yo, Johan Patterson, doctor, o sea, hasta ese punto, estamos llegando, imagínese, con las leyes, mi doctor, en las naciones. yo no pretendo desconocer que el fenómeno legislativo sea una realidad, sí están creando leyes, y que pretenda meter a Jordan Ferguson, preso, a mí me parece, este, Peterson, él, me parece que, es por supuesto, una consecuencia, de eso, de ese fenómeno, yo no pretendo desconocer que las legislaciones, este, estén cambiando, estén cambiando los, los cuerpos legales, para ponerlos, en favor de estos movimientos, de estos activismos, eh, absurdos, pero es que el proceso legislativo es dinámico, las leyes, hoy están, pero poco a poco, van entrando en desuso, porque una de las fuentes del derecho, es la práctica, y, hay un momento, en donde eso va a desaparecer, en la sociedad, y la ley entra en desuso, en algún momento, este, en algún momento, van a abolir la ley, o en algún momento, la modifican, o en algún momento, crean leyes nuevas, porque las leyes, deben, ajustarse, al, tiempo, en que se está viviendo, entonces yo, le digo, que sí, claro, crean leyes, hoy día, yo estoy viendo, para entrar en uno de sus terrenos, que es el, el campo deportivo, en el campo deportivo, están creando leyes, eh, para permitir que, eh, eh, en las actividades deportivas, de mujeres, participen hombres, que creen que son mujeres, ok, eso, eso es insostenible, en el tiempo, es insostenible, en el tiempo, eso va a llegar un momento, en donde, o las mujeres se revelan, los hombres van a dejar de ser, porque es que el rechazo, que reciben, es muy grande, yo he visto que, hay, eh, competencia de natación, en donde, el que gana, es un hombre, es un hombre, que cree que es mujer, y como hombre fue un fracasado, y ahora, bueno, la tardanza es que las mujeres se rebelen, y dejen de competir, con hombres que se crean mujeres, tampoco es que son, un número, infinito de hombres, disfrazándose de mujer, para competir con las mujeres, son fenómenos, casi, casi aislados, en donde, a los que se les da mucha publicidad, y a raíz de eso, por el propio activismo, y la fuerza que ejercen, a través de los medios de comunicación, entonces, tratan de reformar las leyes, pero, pero no es, no es una cosa masiva, es una, yo, bueno, insisto, me preocupa, y por supuesto, estoy, eh, me uno, al coro, de la gente, que reclama, que eso, no puede ser, y, me uno, al grupo, de la gente, que se preocupa, porque este fenómeno, va por la familia, va por la fe, va por la, por el, por el aborto, va por, por la educación, de nuestros niños, va por la destrucción, de la familia, y por consecuencia, la destrucción del Estado, para crear, no sé si será anarquía, o crear, qué tipo, de nueva, bueno, si, si nos dejamos llevar, por la agenda 2030, pues entonces, ya sabemos más o menos, este, en consonancia, con quién están trabajando, y hacia dónde vamos, pero, este, insisto, esto, en el tiempo, no va, esto no va a sobrevivir, 20, 30 años, esto no llega, eso no llega hasta allá, esto no es un fenómeno, que se va a apoderar del mundo, que España sea un desastre, sí, España está siendo un desastre, Irene Montero, es una cosa, yo, yo cada vez que la veo, y yo voy a diferir de Esteban, Esteban, hay una gran diferencia, entre un hombre y un caballero, también lo hay entre una mujer y una dama, Irene Montero, Irene Montero dista mucho de ser una dama, y no es lo mismo una hembra de la raza humana, que una dama, son cosas diferentes, entonces, este, doctor, y es que esa cosa no nos representa como mujeres, o sea, no, además entiendo que no se sienten, muchas mujeres no se sienten representadas, y mucho menos a mí, yo tuve al doctor César Vidal, hace, creo que dos o tres semanas conmigo, y yo le decía de Irene Montero, que, o sea, me sentía súper mal, siendo yo psicóloga, porque ella psicóloga, él mismo me dijo allí, que no se sabe si ese título hasta sea chimbo, de hecho mire, perdón que lo haya interrumpido doctor, bueno, tenemos dos manitos levantadas, pero es que es importantísimo lo que nos compartió Esteban, en privado, y ya lo, ya se los coloqué aquí arriba, y Riley Cainez, sobre la nadadora de trans, Lía Thomas, ella declaró allí, y ahí ven a la chica, haciendo la declaración, y hablo comillas, nos obligaron a competir, a compartir, perdón, nos obligaron a compartir vestuario, con un hombre, aún con genitales, ok, hasta ese punto, estamos llegando, y lo otro, que también les compartí, porque no me, tenemos dos manitos levantadas, pero Marquito, no, no ha pedido la palabra, pero Marcos dijo algo muy interesante, que eso es importante, que lo compartamos aquí, este, para reforzar, no solamente lo que dice el doctor Álvaro, y yo digo amena sus palabras, mi doctor, o sea, que por mucha legislación, y con todo el dinamismo, que haya en una legislación, eso en cualquier momento, se va a tener que derrogar, sí o sí, no es como la ley, sí o sí, de allá de España, no, no, de que se tiene que derrogar, esas aberraciones, por supuesto que sí, y Marquito, nos comparte este tweet, que también se los puse aquí arriba, la agenda progre LGTB, LGTB, a nivel mundial, es en el mejor de los casos, el 0,1% de la población mundial, y una minúscula fracción de la comunidad no heterosexual, que oscila entre el 100 y el 10%, así, que es muy cierto. Yo, yo comparto todo eso, sí señor, yo creo que, no van a llegar muy lejos, van a llegar lejos en esta temporada, en este tiempo, pero no se va a extender en el tiempo, no se va a extender, estoy seguro que no, y, 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 y hago todos mis votos, porque eso sí, por el bien de la humanidad entera, yo, yo quiero personalmente, darle el derecho de palabra a Ed, porque fui yo el que se lo, el que se lo negó hace dos semanas, Ed, sabes que en razón, del tiempo, tuve que, hace dos semanas, negarte, el derecho de palabra, pero yo honro mi tema, así que, adelante Ed, que estás por allí, desde hace rato, con la mano levantada. Buenas noches doctor, y, muchas gracias, menos mal que él se acordó, buenas noches Joana, buenas noches Esteban, y, a todos los que están aquí, en este space, bueno, mi pregunta, va más que todo, dirigida, a, a la parte que llaman, capitalismo woke, cómo funciona, o sea, me parece interesante, el, el término, porque dentro de, lo contradictorio, que es este movimiento, entonces, si le estás dando la razón, al capitalismo, de que, si sirve para algo, y no es nada opresor, como, normalmente dicen, estos izquierdistas, y, otra cosa, que, que quería, agregar, era que, yo creo que no solamente, hay capitalismo woke, sino también, hay ya, estados woke, porque yo tengo, tengo unas amistades, en el Reino Unido, y ellos me comentan, que en la, en Escocia, eh, prohibieron, desde, las principales instituciones, ejecutivas, legislativas, el consumo, de carne, una sociedad, de Escocesa, que, por tradición, y, es muy, muy rural, y, que en sus fiestas, populares, de, sus fiestas tradicionales, normalmente, comen la, la carne, de las ovejas, que crían, entonces, me, me pareció, increíble, esa cuestión, y no solamente eso, sino que también tenemos, las academias woke, que, que son, universidades, o instituciones, podemos nombrar, entre ellas, que a la Universidad de Oxford, que, saca diccionarios, que, validan, en estos términos, como, el woke, y uno busca, las versiones, en inglés, de, de esas obras, y, efectivamente, sea, avalado por autores, y toda la cuestión, de la cosa, entonces, es bastante, sorprendente, lo que, lo que han avanzado, pero, más que todo, me gustaría saber, cómo está funcionando, ahorita, lo del capitalismo woke, y no sé si, si usted también, lo podría explicar, doctor Álvarez, ya que, usted está, en una de las cunas, allá en, en Florida, y, y todo lo que está pasando, con, con el señor de Santi, en este momento. Escuchemos, primero Esteban. Esteban. Vamos de atrás, para adelante, lo de Escocia, yo estoy aquí, en Reino Unido, Escocia y Gales, son los, son los territorios, de Reino Unido, que se han entregado, de lleno, a la ideología, siempre van a haber, Estados, siempre van a haber, territorios, que son, la, la maquinita, de pruebas, de ellos, incluyendo, fíjense, lo que, la Unión Europea, existe España, existen, otros países, dentro de la propia Unión, los propios, los que están, totalmente apartados, de todo eso, que son, Hungría y Polonia, o sea, siempre hay, Estados, donde quieren, ser, o imponer, muchas más, leyes, progresistas, como que, para dárselas, eso se llama, señales virtuosas, ¿ok? Escocia, no escapó de esto, debido a que, casualmente, Nicolás Storjian, renunció ayer, renunció, por cierto, muy feliz, o sea, primera renuncia, que yo veo, que lee un primer ministro, y sale con, con una sonrisa en la boca, y, pero ya después del desastre, que había hecho, en Escocia, se pueden hacer transiciones, a los niños, a partir de los 16 años, en Escocia, se está prohibiendo, el consumo de carne, por lo del cambio climático, porque ellos, creen, que el consumo de carne, hace que la tierra, en cualquier momento, vaya a explotar, no vaya, no vamos a poder retirar, todas estas, legislaciones, las asumieron, y están sumidos, totalmente, en un charco, en donde ellos, no pueden salir, en estos momentos, mientras Inglaterra, sale de algunas leyes, Escocia, las asume todas, allí también, se vio el fenómeno, de la patria potestad, de los padres, hacia los hijos, en torno a todo, al aborto, en torno a las transiciones, etcétera, etcétera, así que no te extrañes, que en Escocia, existe eso, porque ya, para que tú puedas, para que este tipo de ideología, pueda funcionar, lo primero que tú tienes que hacer, es odiar, todo tu pasado, a ellos no les importa, William Wallace, a ellos no les está importando, en estos momentos, nada de su historia, eso lo estamos viendo, en Estados Unidos también, cambian una estatua de, creo que fue de Jefferson, bueno, ahorita me lo, me lo, me lo corrige, el doctor Álvaro, creo que estaba en el museo, no recuerdo, la estatua que estaba, en el museo, de Nueva York, que la reemplazan, por una medusa, en Monor a la Borja, entonces, eso es el odio, a tus antepasados, a ellos no les va a importar, lo que hicieron sus antepasados, porque para la persona, que es woke, todo lo que significa, el antepasado, significa algo, que trae una culpa, yo acabo de publicar algo, en mi, en mi, en mi, en mi feed, donde se ven unos, unos blancos, con una frase, en la que dicen, lo siento, eso es la culpa blanca, el white guilt, que es lo que pasa, que bueno, que ellos sienten, culpa, por lo que hicieron, sus antepasados, del esclavismo, y toda esta situación, así que lo de, lo de Escocia, no te preocupes, que eso en cualquier momento, cae por su propio peso, como dice, el doctor Álvaro, porque la propia biología, o la propia, el propio instinto, del, del ser humano, ok, mira, por más que tú le impongas, el veganismo, sin necesidad, porque, fíjate que es una causa noble, el veganismo es una causa noble, de eso no hay que, de eso no hay que tener dudas, el problema del veganismo, es que tú se lo impongas, a las personas, que no son veganas, porque hay una enfermedad, que sí, tienes que comer, cosas que no son, sin lácteos, tienes que comer, cosas que no son, y entonces tú lo reemplazas, pero hacerlo, de manera global, eso genera, por supuesto, para ellos no, porque también otro de los puntos, álgidos de esta agenda, es la superpoblación, o sea, ¿quién reducimos? No les va a importar nada, pero básicamente eso, vamos a lo del capitalismo woke, rapidito, ¿dónde nace el capitalismo woke? El capitalismo woke, nace, el primer momento, en que en Wall Street, le instalan, frente al gran toro de Wall Street, ese toro que parece todo rabioso, ponen la estatua de una niña, eso aparece un día allí, y le llamaron la niña, la niña sin miedo, de Fearless Girl, desde ese momento, Wall Street cambió, que decía Wall Street, mira, nosotros, para poder incluirnos, en las próximas, vamos a llamarlo, en las próximas luchas políticas, tenemos que incluirnos, en la batalla cultural, estoy hablando hace más de, mira, eso es antes del 2008, antes de la primera, debacle esta, generada por, 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 por la, la crisis, la crisis habitacional, que hubo en Estados Unidos, se estaban haciendo ya, reuniones, de, poder incluir, dentro de las empresas, una, un manual, para, empezar, a destronar, lo que era, la meritocracia, y que se empezara a emplear, debido a las características físicas, de las personas, eso se llama, en estos momentos, es diversidad, diversity, equity, and inclusion, se llama, lo que ellos tomaron como bandera, o sea, que tiene que existir en toda empresa, y de allí, gracias a Larry Fink, BlackRock, y todos estos conglomerados, de fondos de inversiones, que tienen todas las inversiones, de todos esos, de esas corporaciones, multinacionales, llámese Amazon, llámese Disney, llámese, quien sea, lograron, entrar, pero esos son élites, o sea, son las grandes cabezas, lograron, llegaron a un acuerdo, y, tratar de imponer, una agenda más social, ¿de dónde se agarra, esa agenda social? Se agarra de un libro, que se llama, Stakeholder Capitalism, que, lo escribió el señor, Klaus Schwab, donde habla, de que ya, el capitalismo, no debe ser, para los, stockholders, o sea, para los que poseen acciones, sino, que tienen que ir, mucho más allá, o sea, capitalismo socialista, y entonces, eso, muchas veces nosotros malinterpretamos, de que, el socialista, como socialista, le tiene, adversión, ¿ok?, a tener riqueza, y eso es totalmente falso, lo que ellos, supuestamente peleaban, eran, por los, los derechos de los trabajadores, para que todo el mundo, poseyera las mismas, hablamos de, así como que, muy resumido, todos tuvieran la misma cantidad de riqueza, eso era, supuestamente, la etopía de aquellos, y no, y no trabajar, y esa era la etopía, la eliminación del Estado, entonces, el socialista, siempre le ha gustado el rol, al socialista, siempre le ha gustado, tener, dinero, o sea, eso nunca lo han ocultado, que nosotros lo hemos malinterpretado, es otra cosa, y que tratemos de, de tomar argumentos de eso, es otra gran, de una falla, que nosotros tenemos, pero, a través de ese libro, Stakeholder Capitalism, ellos vienen, y toman, y dicen, ya esto no le va a pertenecer, las empresas no le van a pertenecer, a los que, compran acciones, que la empresa anteriormente, le daba, resultados a esas personas, ahora le tiene que pertenecer, es a los, a los, a ir más allá, del Stockholder, entonces lo vamos a llamar, el Stakeholder, que es la comunidad, que es el Estado, que es la, la alcaldía, que es todo eso, entonces, se metieron en esa idea, gracias al Foro Económico Mundial, y este pequeño librito, que empezaron a poner en práctica, ya cuando tú ves, varias, y cuando tú ves, que lo juntan con la ideología, wow, que es la nueva justicia social, se crea lo que tú estás viendo, en estos momentos, no me importa, si Disney quiebra, si quiebran la, si quiebra la, perdón, si no tienen éxito, la película X, la película Y, si no tiene éxito, la pasarela tal, si no tiene éxito, porque el conglomerado del BlackRock, es un conglomerado tan poderoso, que no les importa perder dinero, con tal, de establecer la agenda, que ellos quieren, ellos lo recuperan, por otro lado, por eso que ellos navegan, por eso, el gran monopolio financiero, que existe con eso, ni te lo imaginas, lo que es BlackRock, y Vanguard, que son fondos de activos, de manejo de activos, mira, nadie, nadie va a entender, el poder, que tienen, estos conglomerados, tanto, tanto el poder que tienen, que son, supra, primero, o sea, son supra estatales, o sea, los políticos, tienden, a ser manejados, por estas empresas, o sea, estamos viviendo, en estos momentos, como, el Estado, y el, los dos grandes leviatanes, que yo siempre lo he hablado, el, el leviatán del Estado, y el leviatán del mercado, se unieron, para, vulgarmente, jodernos la vida, punto, establecernos agendas, que solamente van, con sus propias, intenciones, eso, de eso se trata, el capitalismo, en ningún momento, el capitalismo, lo iban a, eso de que, salen algunos veganos, algunas feministas, nosotros somos anticapitalismos, esa es la ignorancia, y la narrativa, siempre van a usar, el capitalismo, en contra de, perdón, van a usar, el capitalismo a su favor, para ponerlo en contra, de sus enemigos políticos, pues, no sé qué va a agregar el doctor Álvaro, ya le vamos a dar la palabra al doctor Álvaro, antes de darle la palabra, a resistencia no violenta, porque no tenemos, no tenemos más solicitudes, mi hermanito levantada, pero yo sí, quiero comentarles rápido una cosa, porque dio en la clave, ya nombró a Klaus Schwab, mi hermanito Esteban, y ustedes no tienen, ni la más remota idea, de todo el dinero, que tiene invertido, también en los medios, de comunicación, no solamente el Foro Económico Mundial, sino especialmente, un ángel, un alma bella, como le decimos, Guillermo Lafarriere, y a todas estas almas bellas, que quieren destruirnos, que es el señor George Soros, y todo el dinero, que tiene metido, en medios de comunicación, en todas partes del mundo, y no se salva a nadie, no se salva a ningún país, de hecho, que les comenté más arriba, mientras estaba hablando, es mi hermanito Esteban, mire, la película más bokeísta, que yo he visto en mi vida, pero asimismo, la más mala, que yo he visto en mi vida, fue el año pasado, cuando fui a ver Thor, la última película de Thor, la película más mala, que yo he visto en mi vida, y llena de bokeísmo, y ustedes van y revisan, desde dibujos animados, el mismo Disney, bueno, la cantidad de películas, los contenidos, que hay en, no solamente en YouTube, sino en todas las plataformas, de stream, déjenme decirle, que es lleno, pero lleno de bokeísmo, bombardeados, nuestra adolescencia, nuestros niños y niñas, por todos lados, así que, ojo, ojo mis estimados, porque eso sí quería decirse, antes de que se me olvidara, doctor, estoy completamente de acuerdo, nosotros los padres, tenemos que hacer un énfasis, doble, en la formación, de nuestros hijos, en el fortalecimiento, de los valores, tradicionales, para que no sean, para que no sean víctimas, de este, adoptricamiento, que vemos por todos lados, la autor, en una película muy guó, parece que viene Superman, que el hijo de Superman, es homosexual, ahora, ahora, hay, 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 hay comiquitas, yo, yo he visto, dibujos animados, que, para ponérselos a mí, a mi hijo, tengo que verlos primero, y, y Mickey, en Mickey, de Disney, hay, hay una serie, de mensajes, subliminales, constantes, que lo invitan, a la, a la, yo no voy a decir, al homosexualismo, sino, a la, a la femina, como a feminar, a personajes, que tradicionalmente, son varones, o son hembras, entonces, a los varones, tratan de afeminarlos, de una manera muy extraña, y pues bueno, entonces, esa comiquita, no la veo, veo otra, que ya ha sido, previamente aprobada, por mí, entonces, este, sí, tenemos que estar encima, de nuestros hijos, crearle valores sólidos, crearle, valores tradicionales, de familia, eh, acordes, con su propio, con su propio sexo, y género, yo sí creo, que existen solamente dos, y, y así, porque, estamos siendo bombardeados, por, por, por todas las partes, entonces, sí me preocupa, preocupa eso, mire, este, yo creo que, con respecto a la, a la intervención, de Esteban, Esteban, eh, se llevó todos los, todos los aplausos, con esa respuesta, porque, a mí no me dejó, no me dejó nada, yo, yo, iba a hablar un poco, sobre el capitalismo, Wok, y él, él hizo mención, a todos los aspectos de eso, lo único, yo, yo quedaría, para decir, es que, bueno, el capitalismo, Wok, es algo así como que, han servido, han servido, para, esas empresas, esas corporaciones inmensas, incluyendo, Vanguard, y, BlackRock, y, y otros, CEOs, billonarios, que apoyan, financiera, y públicamente, las causas, progresistas, de la izquierda, esas causas como, Black Lives Matter, matrimonios, del mismo sexo, las feministas, los activistas climáticos, los derechos, los animales, el Me Too, que era una cosa, que se puso por ahí, muy de moda, bueno, yo no sé si ustedes, recuerdan, como yo les, como les, he estado tratando, de, de tranquilizar un tanto, desde que comenzamos, pero Amber Heard, se los echó a perder al Me Too, por eso se cayó, Amber Heard se cayó, exacto, echó a perder al Me Too, exacto, el Me Too, tenía, una buena, razón de existir, a mí me parece que, bueno, hasta que lo utilizaron, como una herramienta, para destruir, en un principio, tuvo una, un nacimiento noble, pero, pero, bueno, lo, lo desfiguraron, y Amber Heard, terminó de, de acabar con él, pero fíjense ustedes, el Me Too, tuvo su tiempo, tuvo su auge, tuvo un pico, y ya cayó, ¿quién menciona el Me Too, hoy día? Muy poca gente, y poca gente, va a ser, cada día, más poca, entonces, este, mis palabras, casi finales, antes de que le demos la palabra, a estos dos amigos, que tienen las manos levantadas allí, este, es que, sí, es algo que nos debe preocupar, es algo que tenemos que atacar, con toda fiereza, es algo al que tenemos que enfrentar, sociedad, este, en sí, de manera, denodada, y sin, y sin dar cuartel, porque, este, nuestras familias, están, de por medio, la sociedad, en sí, está, en, en peligro, ante estos movimientos, que son, minoritarios, son muy pequeños, pero hacen mucho ruido, pero recuerden esto, son muy pequeños, lo que pasa es que, a los, a los, a los populistas, a los gobiernos populistas, les encanta, escuchar estos cantos, porque, eso les trae votos, pero al final, al final, cuando creen leyes, se van a dar cuenta, que esas leyes, son inaplicables, y por lo menos, lo, lo menos, van a ser, insostenibles, en el tiempo, así que, esa es, la parte positiva, que yo observo, dentro de este, fenómeno absurdo, de la cultura, woke, amén, mi doctor, le damos la palabra, a resistencia no violenta, y después, le damos la palabra, a nuestro querido, este, Bob Grant, buenas noches, a todos, eh, es difícil, bueno, dar la opinión, uno puede dar su opinión, ahora, ante este, este grupo de conversatorio, de personas, ilustradas, letradas, estudiadas, no sabía, que Johanna era psicóloga, eh, es muy bueno, eh, el compañero, que decía ahí, el amigo Esteban, creo que él es, que es doctor, no sé si es un, doctor abogado, economista, Esteban es economista, y el doctor Álvaro es abogado, y fue juez de la repara, ok, sí, porque hay que hablar, y decir, y hay que nombrarla, es, eh, lo que es el estudio, y es para algo sirve, el señor ahí habla, hablaba de, de lo que es, el ocurrante, que hemos llegado a una etapa, del ocurrante, a pesar de, la tecnología, y las redes sociales, y le digo, sí, sí, es verdad, hemos llegado al ocurrante, y como se combatió eso, en la edad media, con la, el algo que se llamó, la ilustración, la ilustración vino, y de ahí, se acabó con el ocurrante, cuando esas, esas personas comenzaron, valientemente a pensar, y yo he escuchado a mucha gente, que dice, que estamos en el momento, que, que ya llegará, ya ha llegado el momento, que pensar, parece que, que va a ser como, como ilegal, imposible, por el hecho de no ofender, a aquellas personas, que no han estudiado, a los ignorantes, y, y, yo les digo algo, por lo menos, a mí se me inculcó, desde pequeño, que, en la vida era así, primero Dios, después la familia, después la religión, y después el trabajo, y, cuando en la sociedad, se le, se pierde eso, de lo que es la familia, estás destruyendo, la familia, estás destruyendo la sociedad, verdad, porque ese, ese, a mí se me inculcó, que era de esa manera, primero Dios, y después la familia, y ahora, ¿dónde ha llegado la familia? La familia ha llegado, bueno, que ahora, que vemos, todo lo que está sucediendo, en la sociedad, que, que ya no, no se habla de ser conservador, de ser la familia, por ejemplo, como lo digo yo a mí, y yo vengo de una familia, donde, mi padre y mi madre, todavía están juntos, tienen ya casi, 40 años de casado, y, y yo estoy aquí, yo, con mi esposa, yo tengo 20 años, de 21 años de casado, y, y mis hijos han visto eso, mis hijos han visto lo que, mis, mis abuelos, que son, mis padres, que son sus abuelos, la primera generación, la segunda generación, y han visto esa sociedad, ahora, ya no se habla de esa manera, y entonces, cuando tú ves, que, que, que las desviaciones de la sociedad, es porque no se ve lo que, la, la, la defensa de la familia, como tal, como tal, se tiene que defender la familia, y sobre todo, también, la, lo que es el estudio, lo que, estudiar, lo que, eh, eh, cómo es posible que se le den, eh, y eso, de ahí es que viene, esa agenda, agenda, nueva, la nueva agenda, de darle poder, y como hablan de esa señora, eh, que está en España, Irene Montero, no sé qué se llama ella, y, yo le digo algo, eh, cuando se le da poder, a una persona, que realmente, que usted le ve, que no ha estudiado, que ni siquiera sabe, lo que, es la civilización, cómo hemos evolucionado, como sociedad, cómo hemos evolucionado, como civilización, en la civilización, cuando usted estudia la historia, la historia está cargada, de muchos ejemplos, ejemplos, como decía el amigo ahí también, que eso se va a caer con su propio peso, bueno, porque es que se ha visto en la sociedad, cómo hemos levantado, cómo hemos llegado desde Aristóteles, pasando por René Descartes, llegando a Galileo, como él, él se levantó y dijo, bueno, yo digo que la tierra es redonda, pero la tierra es redonda, porque, y defendió sus ideas, hasta el punto de casi llegar a la muerte, por sus ideas, bueno, tenemos que defender lo que es el estudio, yo prácticamente no me pude graduar, yo tengo cuatro semestres de ingeniería, aquí en el Estado de Sur, y no pude graduarme, pero les digo algo, es importante el estudio, inculcarle a los hijos lo que es estudiar, y lo que es llevar esos conocimientos desde pequeños, para que entendamos hacia dónde puede evolucionar la sociedad, porque no se le puede dar ese poder a alguien que, a un ignorante, y lo que nos diferencia, como siempre digo, lo que nos diferencia de los animales, es que nosotros pensamos, pero los animales no van a hacer, ¿cómo es que dicen también? que los animales no pueden ser dominados, que ellos no van a dejar que, que el idiota de la manada los domina, los domina, los dirige, y por qué nosotros hemos llegado a dejar eso, de existencia, ¿me escuchas? ¿puedes ir redondeando, por favor? ok, ok, bueno, de no tener miedo de hablar, y de decir, lo que nosotros pensamos, pero, lo que hemos estudiado, y hasta dónde hemos llegado, porque el estudio es muy importante, sí, he hecho que mira, más allá de que tenemos dos personas, que hoy quieren participar, además, Esteban está haciendo un sacrificio enorme, porque él está a seis horas, de diferencia del horario, que tenemos casi la mayoría, de aquí casi el 99%, entonces, Esteban, ya prácticamente, tenemos cercanos a ir cerrando, pero, te digo una cosa, de todos modos, tanto estudio, no garantiza, que un ser humano, sea, una buena persona, porque tenemos, gran cantidad de letrados, estimada resistencia, con, miles de títulos, de Oxford, de Harvard, de esto, de aquello, bueno, en fin, casi que les faltó, fue estar en la NASA, pero son, terribles personas, terribles. Johanna, déjeme interrumpirle, por favor, un segundo, y les ruego, presento mil excusas, por eso, Ricardo Hoffman, ay, es que yo no lo quería decir, doctor, yo no lo quería decir a él, pero él es uno, él es el primero, fue mi profesor, fue mi profesor, y yo lo veía, como un dios en el Olimpo, cuando me dio clases, porque la verdad, es que el hombre, de lo que habla, sabe, el hombre, de lo que habla, sabe, pero, en aquel momento, yo políticamente, no me encontraba, yo no me encontraba, políticamente despierto, y yo veía a aquel hombre, y yo decía, pero que tanto, Dios mío, ojalá algún día, yo llegue a saber, tanto como sabe este hombre, ahora, 15 años después, lo veo, y digo, Dios, cómo pude yo, cómo pude haber yo admirado, un hombre como él, cuando lo veo sentado, al lado del George Soros, digo, pero, ¿qué me pasó? ¿Y de Klaus Schwab? ¿Y de Klaus Schwab? ¿Klaus Schwab? Sí. Mira, solamente para responderle, al compañerito, que creo que también, está lanzada con la pregunta, que hizo él, en algún momento, las universidades son, y hablo del 80% de las universidades, del mundo, son guaridas, son, yo no sé cómo llamarlas, y hablo principalmente, en las áreas sociales, pero, hermanito, son centros de adoctrinamiento, son guaridas, donde te inyectan, ese virus mental, tú visitas una universidad, en Estados Unidos, y ves la calidad, con que estos muchachos, se expresan, y lo que defienden, y vas a quedar, asombrado, de, lamentablemente, de dónde están viviendo, estos muchachos, y qué es lo que están defendiendo, ahora, el peligro de esto es, que, todo lo que se está viviendo, en las universidades, por ejemplo, Berkeley, es una universidad, muy famosa en Estados Unidos, porque ahí es donde fue, que se inició, donde fue, que se inició, todo este desastre, de, de, de cultura woke, porque ahí es donde fue, que llegó Marcuse, con su escuela de Frankfurt, a dar sus discursos disruptivos, y hacer cualquier cantidad, de barbaridades, dentro de esas propias unidades, y es allí en Berkeley, donde se está promoviendo, la despenalización, de la pedofilia, de la pederastría, ojo con eso, yo publicé un video, y ese es un estudiante de Berkeley, y, eh, eso se replica, en todas las universidades, en todas, no hay una, Oxford, Cambridge, todas, por eso los padres, han optado, a hacer homeschooling, y, a darles otras opciones, a los muchachos, para que no se involucren, en el ambiente universitario, porque también tiene un doble filo, que es, que tú pagas 500 mil, 400 mil, 200 mil dólares, la carrera, y, lamentablemente, escoges artes liberales, por decir, que no voy a, no voy a denigrar, pero el problema de, de artes liberales, como por ejemplo, es que te enseñan pura basura, e ideológica, y ese es el problema, que cuando salen al campo laboral, no aportan, sino pura basura, de sus mentes, entonces lo meten, en un edificio, donde, qué sé yo, de cuestiones de estas sociales, para que ellos empiecen a ayudar a los pobres, entonces, en vez de ayudar, lo que hacen es poner peor la situación, así que, yo soy economista, pero, no quiero decir, yo no, yo en ningún momento estoy diciendo, ni me estoy arrepintiendo de mi título, pero, si no hubiese sido economista, yo te puedo garantizar, que solamente por el hecho, de tomar libros, leerlos, analizarlos, me hace, tan, buen locutor, de lo que puedo promulgar, de lo que puedo difundir, como, mira, el estrella, el cuatriboleado este, de Ricardo Haumann, que de verdad que, bueno, si a Álvaro, lo, lo decepcionó, a mí me tiró por el suelo, porque esa era la estrella de la universidad, esa era la estrella de la facultad, esa era los Chicago Boys, imagínate tú, que eso eran, creo que fue, creo que también estuvo en la cuestión esta de, del gran viraje de Carlos Andrés Pérez, entonces, ay, no miran a Ricardo Haumann, entonces, bueno, no confíen en las universidades, si tú tienes un hijo, en estos momentos, que sean carreras, que de verdad contribuyan, pero incluso eso, las propias carreras, estas carreras sociales, están invadiendo, y están afectando, a las carreras técnicas, a las carreras objetivas, a la medicina, que ya, bueno, ya los médicos no te dicen, que es un médico, o sea, tú sabes que es un médico, un tipo que estudia biología, ya los médicos te están diciendo, que bueno, lo que viene no es un, que viene lo que viene es un saco de células, que eso se puede abortar, que si sale vivo, bueno, hay que dejarlo escoger su gel, eso lo están diciendo los médicos, en Estados Unidos, no la mayoría, pero si se están infectando, poquito a poco, porque el mensaje de las películas, de todo esto que estamos viendo, no es para Joana, no es para el doctor Álvaro, no es para mí, es para lo que venga después de nosotros, ojo, nosotros no lo aceptamos, pero si hay un padre, como dijo Joana al principio, que no sepa criar a su hijo, y que lo que está pendiente, de cualquier barbaridad, menos de la crianza de su hijo, por supuesto, el hijo va a absorber, y eso lo saben esta gente, están absorbiendo, todo lo que generan las redes sociales, que es basura, en su 80%, y el otro 20%, que puede generarle un conocimiento, que ahí es donde yo digo, la virtud de las redes sociales, no ir para la universidad, y obtener las certificaciones, a través de cursos, que se hagan por aquí, por la misma, por el mismo internet, allí es donde está el valor, porque si tú pisas la universidad, garantizado, que te vuelves, un, un zombivesto, y más cuando está, existe la debilidad, dentro de la familia, dentro de la parte espiritual, ese es el gran detalle, que tenemos que tener en cuenta, entonces la manito levantada, de Bodgan, de Don Ernesto, y con María, ahí nos vamos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás Joana, Álvaro, Ernesto, Esteban, un placer, conocerte por aquí hoy, ya te estoy siguiendo, desde que empecé a escucharte, y, una de las cosas, que nosotros, los repúblicos, siempre, bueno, hablamos de lo que, de nuestras teorías, y, especialmente, las de Alberto Franceschi, que lo sigo, y soy fiel, a todas las teorías de él, pero, muchos hablamos, incluso tu, tu, tu participación, fue fantástica, como lo dijo Álvaro, pero, algo que tenemos que hacer, es que, sabemos lo que están haciendo, sabemos, cómo lo están haciendo, pero, no estamos todavía preparados, así como, el tema educativo, el tema de los valores, de casa, para que, nuestros hijos, de alguna manera, sean, porque, no creo que nosotros, podamos, combatir, de alguna manera, esto, me refiero, por mi edad, yo tengo 47 años, y, y, bueno, estamos, digamos, en ese mismo, en esa misma banda, de los 40, yo creo que tenemos que hacer, como, como hizo, Oddport, en su momento, que son mis raíces, yo vengo de, de esa, de esa raíz, de lo que fue, la antigua Yugoslavia, y donde Oddport, hizo un, un trabajo excepcional, de comunicación, de preparación, y de estrategia, y creo que tú, Esteban, con todo lo que has explicado, y que, vi en tu perfil, que dices, que, escribes, sobre la cultura WOC, y que, te, lo tienes muy bien establecido, debemos, debemos de alguna manera, empezar a hacer unas estrategias, porque, creo que tú eres una de las personas, que debería, aplicar, y, involucrarnos, de alguna manera, en esto, para, porque es que, definitivamente, la, la pelea, no es peleando, sino de repente, haciéndolo, desde otro punto de vista, era, parte de lo que quería decir, lo otro que me, que me gustó, de, de la persona, que, resistencia, que, pone su jaztaca, delante de repúblico, y, que bueno, que está con el grupo, del movimiento ciudadano, ese 21 de noviembre, eh, mira, eh, exactamente, no, no necesariamente, uno tiene que haber estudiado, yo no me gradué, tampoco, de ingeniería, en Venezuela, yo me vine, en el 2007, yo me estoy residenciado, en los Estados Unidos, hace 16 años, y, lo que decía Esteban, de las universidades aquí, sí, y no solo son las universidades, aquí, la, la, penetración, izquierdosa, viene desde el middle school, y de high school, o sea, desde, octavo, noveno, décimo, grado, en el, en la, en la, en los colegios, la, 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 implementación del izquierdismo, incluso viene de los propios profesores, o sea, esto no es, esto no es un show, por eso es que, gracias al COVID, y al encerramiento, la mayoría de los padres, incluso americanos, se tomaron la ligera decisión, en ese momento, que después la vieron como una decisión muy importante, de darle homeschooling, o sea, de darle clases a sus propios hijos, educarlos en sus casas, para que, sacarles, esa, penetración izquierdosa, que está sucediendo, en, los colegios, no estamos hablando de la universidad, la universidad es, el, bueno, pues el, el, la fecha, la, el proceso mucho más amplio, y mucho más potente, pero, ya los muchachitos, los tineyes, llegan a la universidad, ya con sus, ideologías izquierdosas, y que usen un sentido, socialista, o sea, aquí en Estados Unidos, los muchachitos, son muy pocos, los que quieren tener, licencia, los que quieren tener un carro, ellos, están hablando de otra manera, totalmente diferente, y piensan totalmente, o al opuesto, de lo que es, eh, eh, lo que nosotros tenemos concebido, y ese es el grave error, de las bases familiares, entonces, para terminar, no quiero extenderme mucho más, nuevamente, eh, eh, felicito a Esteban, y, bueno, que, vamos a juntarnos, y vamos a hacer, de alguna manera, idear, algo, para poder hablar, mucho más profundo, y mucho más, frecuente, este, esta, esta fórmula, para poder, generar, la contra, a esta, a esta nueva ideología, que se está, eh, penetrando, en todo, en todos los países, eh, principalmente, aquí en Estados Unidos, y, obviamente, en nuestros países, de donde vinimos, y, bueno, no sé dónde está Esteban, si son seis horas, debe ser que está en España, en España está fuertemente, también, esta, esta fórmula, pero bueno, hay ciertos, ciertos sectores de España, que están, gracias a Dios, dándole la espalda, a esta circunstancia, que está viviendo el país, pero bueno, un fuerte abrazo, para todos, aquí los dejo, por favor, sigo escuchando, y, bueno, muchísimas gracias, por estar aquí. Gracias a ti, mi estimadísimo, y ahorita, que te responda Esteban, porque escucharemos, a don Ernesto, y a María E, para que responda Esteban, y después cierre, el doctor Álvaro, te digo una cosa, estás un poquito atrasado, mi estimado, porque déjame decirte, que mi hermanito Esteban, y yo, hacemos el programa, La Isla, y La Isla, no solamente sale, en sus plataformas, también sale, en las mías, pero también sale, en Repúblicos TV, así que, no solamente, a ti te dalo las orejas, porque no has visto, los programas de La Isla, que este lunes, se hizo el episodio, número 10, regresamos ya, en este 2023, y, justamente, esos son los temas, que nosotros tocamos, porque por eso decidimos, Esteban es especialista, y ha estudiado, investigado mucho, el tema WOC, y yo como psicóloga, por eso es que, y nosotros hemos tomado el pelo, no solamente con otros amigos, que María E lo sabe, con Carlita, con la señora Josie, con Joelvin, nosotros decimos, que tenemos que comprar, una isla, irnos, los cuerdos, y los de sentido común, para una isla, pero es que los cuerdos, somos más, lo que pasa es que, tenemos que hacer, que la gente, levante la voz, para que se escuche, más el ruido, de todo, que, que, que estas personas, que hacen tanto ruido, entonces, te invito a que veas, los programas de la isla, mira que cuando, uno de los programas, que más nos gustó, a Esteban y a mí, fue cuando nosotros, tocamos el tema, de la pena de muerte, porque, pasamos, por todas las fases, que se deben, no solamente, desde el punto de vista, de fe, desde el punto de vista, filosófico, desde el punto de vista legal, no teníamos un doctor Álvaro, pero estudiamos, para prepararnos, justamente, para ese programa, y ese programa, fue genial, ¿cuándo fue ese programa? que yo no, yo se lo busco, no se dan cuenta, miren, estos repúblicos, estos amados, porque ustedes, si supieran, cómo los quiero yo, a estos dos, ellos ni siquiera, lo han visto, imagínense, ni siquiera, han visto el programa, La Isla, para que se den cuenta, aquí los estoy dejando, quedar bien mal, a este padre, que quiero tanto, entonces, mire doctor, mire doctor, doctor Álvaro, hace falta, que lo vea, oye, porque hicimos, una lista, de quién se merece, y quién no se merece, y por qué se lo merece, necesitamos, al experto, en derecho, para que nos, nos facilite, el, la evaluación, de este programa, invitar al doctor Álvaro, a la isla, para que nos, como nos dijo Ruth, Esteban, nos dijo Ruth, falta la segunda parte, de ese programa, imperdonable, que yo no haya sido, invitado a ese programa, no, no, es que nosotros, no hacemos con invitados, lo hacemos nada más los dos, pero como Ruth nos dijo, precisamente, que hace falta, la segunda parte, porque nosotros, tenemos ahí, poquitos, pero fieles, fieles, que nos acompañan, siempre cada 15 días, en el programa La Isla, entonces, este, nosotros, ese día, sí dijimos, que teníamos que, ver con un abogado, entonces, ya lo tenemos, ya lo, ya lo estamos comprometiendo, así que, pila, y a ver los programas de La Isla, ya van 10, así que van a ver. Bueno, Johanna, Johanna, yo pido mil disculpas, y, y la, y, el tema del, por qué no me llamó la atención, es por el nombre, y, por eso pido disculpas, ahora, que ya entiendo que es, o prometo, verlos, los que han sucedido, y estaré pendiente de los nuevos, ¿ok? ok, pero, yo los quiero mucho, pero se dan cuenta, se dan cuenta, tienen que ver todos nuestros programas, entonces, vamos a darle la palabra a don Ernesto, a María E, teníamos dos solicitudes más, pero disculpen, tenemos que ir cerrando la sala, de verdad, el pobre Esteban tiene que descansar, bueno, nosotros también, todos, pero vamos a escuchar a don Ernesto, a María E, y ya responderá, a, a cada uno, Esteban, y también el doctor Álvaro, para poder cerrar, mi don Ernesto, Dios me lo bendiga, y gracias por acompañarnos, el día de hoy, muy generosa a ustedes, mi querida Giovanna, cordial saludo a todos, en este espacio, sí, de aberraciones, de aberraciones, de desórdenes, venimos, de Roma, España, son maestros, la Italia, profunda, es la Italia, del lastre europeo, pero no es nuevo, ni nos queje, ni me quejo, el mundo, viene, cíclicamente, auto, eliminándose, la doctrina, de los sismos, que no es nada nuevo, tiene unos siglos, ya de implementar, es aquella, que descontextualiza, todo lo evolutivo, lo natural, lo moral, y lo ético, estamos en esa, en esa órbita, en este momento, bien lo dijo, Santos Dicépolo, en una canción, que compuso, en 1928, 95 años atrás, Cambalache, Cambalache, parece una preconización, de lo que estamos viviendo, pero hay tantas, cosas, que poner aquí, en la implosión, y en la evolución, del ser humano, que valdría la pena, revisarlo, con lupa, como son inquietudes, y preocupaciones, que le asisten, a un sector, mientras otro sector, lo disfruta, la academia, ha sido, el caldo de cultivo, para imponer, esas doctrinas, todo el dinero, del mundo, toda la normalidad, académica, impuesta, en generar, eso, una semilla, yo estaba, hace unos días, buscando, memorias, de gente, que ha dejado, mensajes, muy, muy importantes, a la humanidad, y me llama la atención, esta de Carl Sigan, donde dice, si someten a engaño, durante mucho tiempo, tiendes a rechazar, si te someten a engaño, durante mucho tiempo, tiendes a rechazar, cualquier prueba, de que lo es, porque es demasiado, doloroso reconocer, incluso, ante nosotros mismos, que hemos sido engañados, por eso, los charlatanes, sobreviven, y se mantienen, en el poder, me parece, que es válida, pero así, nosotros venimos, lenta, y pausadamente, atendiendo, viendo, y siendo muchas veces, en la mayoría, de los casos, corresponsables, indolentes, indiferentes, hay un tema, que me parece, que valdría la pena, revisar, y está pasando, en mi país, cuando se forma, de la academia, de la Patricia Lumumba, toda esa doctrina, bárbara, y aparecen, los primeros gobiernos, en los 70, en España, donde la depravación, llegó a un punto, muy grande, o, cuando se inicia, la internacional socialista, con el partido liberal, ya, pero con academia, en Colombia, y surge, el partido liberal, que no es otra cosa, sino eso, lo mismo, que son los que están, ahorita, tomando, en este momento, tomando, que yo diría, tomar, por, por no decir, la palabra, que corresponde, de facto, el gobierno, con todo lo, asqueroso, que ustedes ya conocen, a mí me parece, que esta es una lucha, entre el bien y el mal, para no ponerle, otro calificativo, y eso, los pueblos, hay memorias, de esto, pero, muchas memorias, cojamos una, que está por ahí, implícita, en las, en las escrituras, Sodoma y Gomorra, pero, pero mire, la más recién, que tenemos nosotros, de la que venimos nosotros, de la que venimos, de Roma, con, con su, con su, eh, estructura, religiosa, pagana, de Saturno, de Neptuno, cómo, se trae, pesca, son pescadores, bárbaros, cómo coge, todo una, algo que nace, que está surgiendo, con mucha fuerza, en un pueblo, como el pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y se lo lleva, y hay forma, una estructura de fe, grandísima, política, con concordatos, con todos los pueblos, y coincide, y coincide, que 25, 23, 29 años después, de haber formado, refundado, la Santa Inquisición, que antes se llamaba, Dios, con lo que voy a decir, antes se llamaban, cruzadas romanas, vienen, y encuentran esta colonia, las Indias Occidentales, y encuentran que, este continente, y este continente, está montado, con esos principios, y fundamentos romanos, de depravación, eran pueblos depravados, eran pueblos orgiásticos, bulímicos, invasores, y nosotros traemos, esa semillita, pero, que hay intereses, intereses nefastos, en grupos, de destruir, de socavarnos, todo lo que hemos, evolucionado, en la vida, en la filosofía, en el conocimiento, en los fundamentos, para trascender, y generar, vida evolutiva, mire, aquí está el momento, ¿quiénes, son los llamados a esto? Los que pensamos, de esta orilla, tenemos que hacer, el ejercicio, que corresponde, y ojalá nos alcance, la fuerza, la energía, el honor, el punto honor, y sobre todo, la dignidad, para lograrlo, todo lo que estaba, lo que he oído, en esta cosa, que es, por favor, siempre he sabido, que han habido, aberraciones, pero nunca les habían, abierto la puerta, porque todo era, de estricto, oiga, de estricto, soporte, del individuo, siempre y cuando, allá, dentro de él, y sus malditas, aberraciones, pero es que esto, ya se volvió, y patrocinadas, y ya son patrocinadas, no me quiero extender más, agradecerles, por la invitación, al space, ustedes saben, mi admiración, por todo el esfuerzo, que hace, y el trabajo denodado, por recuperar conciencias, y por ilustrarnos, un abrazo a todos, feliz noche, Dios lo bendiga, don Ernesto, mi querida María, gracias mi amor, por acompañarnos, buenas noches, Giovanna, buenas noches, a los doctores repúblicos, por acá, excelente, excelente espacio, y la verdad, es que concuerdo, con todo lo que dicen, eran solamente, un par de comentarios, pero ya, ya se me adelantaron, y es en referencia, a lo que es, el papel de la familia, y de los padres, no todo el mundo, puede tener sus hijos, en homeschooling, no todos los niños, funcionan bien, en homeschooling, este, lo digo, por experiencia propia, hay, hay, carreras, donde tú no puedes, se te hace muy difícil, compaginar un homeschooling, con tu, con tu trabajo, con tu profesión, eh, eh, a mí me tocó, o sea, a mí, yo viví todo eso, en carne propia, aquí en los Estados Unidos, eh, no, no me tocó con mi hijo mayor, porque yo siento, que este movimiento, viene, lo implanta, el señor Barack Obama, en el, en su segundo gobierno, y ahí es donde arranca con fuerza, y eso fue lo que yo vi, en, con mis dos hijos, no tuve ningún problema, con mi hijo mayor, con mi, con mi hija, si, si tuve, si tuve que pararme de frente, contra todo ese movimiento, y, y es, simplemente el mensaje, es que el padre, o la madre, o ambos, tiene, que tomar, tiene que salirse de la zona de confort, y enfrentar, y buscar la estrategia, de cómo, eh, enfrentar a eso, con su muchacho, eh, eh, porque, y de igual manera, o sea, tú no puedes tener un niño, en una burbuja, hasta que sea grande, y entonces sale, al mercado laboral, sale al mundo real, y tal vez las consecuencias, van a ser muchísimo peor, eh, eh, yo, he visto casos, donde, la consecuencia, la, esa decisión, de tener un niño en casa, y tenerlo como en una burbujita, y en, y en, y, y en un espacio allí, donde nadie lo toque, cuando ya sale, el muchacho, pues se enfrenta con todo aquello, y el boomerang, es horrible, es, es simplemente el mensaje, y, y el segundo pequeño comentario, que quería hacer, en, en relación a lo que es esto, del feminismo, y todo este asunto, eh, yo, yo tengo una profesión de hombres, o sea, eh, eh, por lo menos en mis inicios, yo, yo no soy ninguna niñita, en mis inicios, era una mujer, y 15 hombres, en un, en un data center, este, y, y yo creo que, han como, bueno, es mi experiencia, han como, como puesto, han como, sobrevalorado, este asunto de, 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 de que, que, se meten contigo, pues, porque eres mujer, te hacen harassment, te hacen, eh, no, no puedes subir, si no, si no, te acuestas con tu jefe, etcétera, etcétera, y la verdad es que a mí eso, no me pasó, porque yo creo que uno se tiene que dar a respetar, y dar a respetar significa, ok, si no me conviene este trabajo, pues no voy, y punto, y, y sencillamente, este, eso pasa por, por, por el, por el lado tuyo, este, eh, sin ninguna consecuencia, o sea, cuando uno se respeta a sí mismo como mujer, y, y se da a respetar, pues, ninguna situación, no das pie a esta situación, por lo menos fue mi, fue mi caso, eh, un abrazo, Johanna, muchísimas gracias a todos, eh, excelente, y yo, pues, lo sigo escuchando, buenas noches. Gracias, mi María hermosa, Dios te bendiga. Miren, antes de darle la palabra ya a Esteban, para que les responda a todos ustedes, y al doctor Álvaro, para que cierre, yo les compartí aquí arriba, eh, un tuit de, del usuario de la Agenda 2030, que pone mucho, podrá dar mucha risa, pero no es risa, no es risa, porque, por ejemplo, lo que decía el doctor, eh, don Ernesto, es muy cierto, que no, nos dé, nos dé, hasta la vida, para poder justamente ver el cambio de ese, que esperanzadamente nos mencionaba desde el inicio el doctor Álvaro. Este tuit de la Agenda 2030, esa señora Sheila Jeffries, es una ex profesora de ciencias políticas en la Universidad de Melbourne, de Melbourne, en Australia, es patriada inglesa y académica del feminismo lésbico, que analizaba la historia y la política de la sexualidad humana, ¿ok? Esta señora, que sale ahí en ese tuit que les compartí, tiene 74 años, y esto no es chiste, lo que están publicando allí, no es chiste, no es una nota o cosa, no es un men como hacemos al final en el programa La Isla, que Esteban y yo nos burlamos de nosotros mismos, no, no, esto es verdad, ella dice, y abro comillas, cuando una mujer alcanza el orgasmo, con un varón, está colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su opresión, cierro comillas, esa señora tiene 74 años, pero aquí en Colombia hay una Francia Marques, ¿ok? No es lesbiana, pero hay una Francia Marques, que dice cosas parecidas, de bárbaras, de estúpidas e ideológicas, como esta. Por eso es que yo comparto, sí, lo que dice resistencia no violenta, yo comparto, pero justamente por eso es que nosotros no es que no estemos de acuerdo con él, lo que hemos hablado al respecto, pero no es garantía, no es garantía tener un título, diez títulos, cinco títulos, ochenta mil cursos, maestría y no sé qué más, para ser una persona de bien. Uno puede conseguir, yo he conseguido personas sumamente humildes, campesinos y no sé qué más, con mil veces más sentido común y con más sentido de responsabilidad. Y para cerrar lo que quisiera decirle a María, es muy cierto, es muy cierto, y además a los niños hay que prepararlos para la vida. Y saben dónde empieza el socialismo? En casa. Nosotros debemos preparar a los niños, niñas, adolescentes, para que se defiendan en la vida. Y ahorita, si a nosotros, o sea, des en cuenta cómo nos criaron a nosotros y quiénes nos criaron a nosotros. Y gracias a ellos que están hoy con nosotros, pero otros que no están con nosotros, somos gracias a ellos por lo que estamos en esta acera. Lo que tenemos que hacer con nuestros niños, niñas, adolescentes, para futuro, es mucho mayor a lo que hicieron con nosotros. Porque lo que les viene es mucho peor. Así que los tenemos que preparar. Con eso quería cerrar y se les quiere mucho. No se les olvide que los espacios después se suben a Repúblicos TV. Y Dios me los bendiga. Se les quiere mucho. Bueno, solamente para puntualizar y ya despedirme y para dar el pase al doctor Álvaro. Bueno, primero la académica Sheila Jeffries tiene tiempo que no le hacen cariño. Por supuesto va a decir eso. Persona resentida. Una vez que a mí me entrevistó Pedro Pedrosa, en un programa radial que él tiene en España. Por cierto, yo estoy en Reino Unido. No recuerdo el nombre del compañero que pensó que yo estaba en España. Yo estoy en Reino Unido. Me llama Pedro Pedrosa para hacer el slide. Vamos a definir la palabra en la cultura woke. Y lo mismo que les dije yo a ustedes aquí, pero aún más resumido. Y de una vez Pedro saltó, pero Esteban, ellos no son egocéntricos. Y yo, bueno, me estás pidiendo la definición de lo que significa o de lo que se puede captar, porque no es un libro que tú vas a buscar y decir, bueno, decídeme esto, sino que como que eso es lo que condensa todo, por supuesto, esa es la definición global. Ahora, como yo se lo dije a mi hermanita Johanna, mira, si tú vamos a definir a la persona que sigue todos estos lineamientos, por supuesto, es egocéntrica, es resentida, y tiene las mismas características de una persona socialista. Hay unas características que sí, por eso es que es fácil adoptar a las personas que ya llevan esa línea de pensamiento ideológico moderno. Ahora pasamos a las ideologías postmodernas, bueno, los convierten rapidito. Y básicamente es lo que sucede con esta gente, que es resentida. Cuando tú veas la cara, que no, mira que el orgasmo no sirve, porque no, es un resentido. En su vida, en su vida supo que es un buen hombre, en su vida supo que es una buena mujer. Con lo que dijo el compañero Ernesto, yo estoy totalmente de acuerdo, yo lo dije en el principio, estamos viviendo un ciclo, un ciclo dentro de la humanidad, siempre, claro, vamos a pasar este ciclo, el detalle es no sabemos cuándo, lo único distinto que tenemos a los otros distintos ciclos que pasó en la humanidad es que tenemos la variable tecnológica, que es la variable que yo en estos momentos estoy estudiando, porque siento, ¿no?, que todos los días estamos siendo más desechables como humanidad, ¿ok?, y no nos estamos dando cuenta, sino que nos estamos, estamos en una guerra justa, peleándonos por algo que nos puede destruir, quitar la identidad, no nos vamos a reconocer como seres humanos al final, y que hay una agenda paralela que está totalmente creciendo, cuando dice lo de María E, habló de Elvira, esos son cantos de sirena, lo del feminismo es canto de sirena, cuando te dicen, hay un libro que se llama Who Stole the Feminism, ese libro, siempre lo nombro porque es una autora feminista, pero no es feminista de género, es de la segunda ola, no de la primera ola, porque la primera ola fueron, vuelvo y lo repito, fueron las famosas, que no se llamaron feministas, del movimiento liberal femenino, que fue totalmente legalista, que les dio a ustedes la capacidad de votar, de estudiar, de hacer lo que ustedes quisieran, como todo derecho humano, que hay que, todo ser humano tiene que tener ese mismo derecho, sin distinción de raza, género, o cualquier otra sexualidad, ese movimiento, después viene la segunda ola, y ahí es donde esa segunda ola, ella explica lo que sucedió al movimiento feminista, y entonces el movimiento feminista, inclusive, tan cantos de sirena que hay, es que toman situaciones pasadas, posiblemente de 1940, que te las traen con una narrativa actual, con el fin de sacudir a la sociedad, por eso es que tú puedes decir, mira, yo nunca he dudado, de que una mujer pueda batir cemento, nunca he estado en contra, de que una mujer puede estar en la construcción, solamente digo, que hay una narrativa, que no cumple con los, o sea, no cumple con, lo que sucede en la realidad, entonces esa despotricar del hombre, por ser hombre, y no porque hay unos agentes dentro de la sociedad, que si son deplorables, sino que, en general, ahí es donde empezamos, el recorrido entre el toma y dama y el debate, por eso es que existe un Jordan Peterson, por eso es que existe mucha gente defendiendo, y creo que una, una, no es todas las soluciones, obviamente, pero una pequeñita solución, empezaría por formar buenos hombres, que sean, que sepan que es la masculinidad, porque hay libros que te dicen que es la masculinidad, te pueden orientar en ese sentido, para que respeten, y se hagan respetar, y enaltezcan la figura femenina, para que las próximas, o sea, para que la próxima sociedad, esté clara de lo que esté sucediendo, no sean ignorantes políticos, como lo fuimos nosotros en algún momento, allí yo creo que empezamos, con un granito de arena, con el entorno, primero sacando toda la narrativa, tratando de enfrentar toda la narrativa, con los que son importantes, que son los de nosotros, porque tú no vas a debatir con ellos, nunca vas a ganar, sino con los de nosotros, yo tengo una particularidad, una particular experiencia con mi hija, cuando escuché a la hermanita, y a María, hablando sobre los hijos, y bueno, hay que hablarles de política, tú, tienes que hablarles de política, y de las cosas importantes, de la cultura, tus hijos, primero, antes de que venga otro, hablarles, antes de que venga un profesor, de estos liberales, hablarles, antes de que venga alguien, en las calles, hablarles, yo a mi hija le hablé del aborto, ¿ya por qué? Bueno, casualmente pasamos por un kiosco, en el centro, pasamos por un kiosco, donde estaban, unas personas providas, enseñando una foto, mi hija se dio cuenta, que era el aborto, y a mi hija lo que tiene son 10 años, a mi hija yo le hablé ya de política, tratando de hablarle, con una storytelling, para que ella entienda, por qué huimos de Venezuela, y por qué el señor que está en Venezuela, es tan malo como el que propone el aborto, por ejemplo, entonces son cosas que uno tiene que lidiar, todos los días, porque hay información, cruzan, todo momento, estamos viviendo en la era de la información, donde estamos más desinformados, entonces, tomando en cuenta toda esa, como punto para cerrar, para que vean que, si existe, solo que, muchas veces no lo vemos, y nos enfracamos en esos debates, donde, que yo quiero tener la razón, porque quiero tener la razón, pero, a donde va la humanidad, es, a deshacerse del ser humano, porque existe algo que se llama, la cuarta revolución industrial, en donde, todo ser humano es desechable, y todo se lo van a entregar, a la robótica y al ingeniero, y eso, lo demuestro rapidito, 11 mil, 11 mil votados de Google, 12 mil de Amazon, todos reemplazados, con inteligencia artificial, por eso, me animé a, abrir un espacio en YouTube, para hablar de eso, por lo menos, para modernizar este YouTube, para poder, concha, llegar a la gente, y mira, porque los otros canales, por supuesto, este es un tema prohibido, para las redes sociales, a excepción de Twitter, en estos momentos, eso es, lo que yo puedo poner, el debate constante, o sea, no importa, y que, los tuyos, que dentro de tu comunidad, o dentro de tu familia, estén pendientes, si no hayan, todos estén de acuerdo, no importa, porque mi esposa es liberal, mi esposa no es que, ay mira, no, mi esposa, no es woke, pero es liberal, entonces, establecemos puntos de encuentro, donde, tenemos que, llegar, ir hacia adelante, ir hacia adelante, porque, si nos, paramos a discutir, no, mira, esta gente, por sí, nos va a pisar, bueno, Johanna, doctor Álvaro, muchísimas gracias, de verdad que, complací estar, por segunda vez, aquí con ustedes, de verdad que, no es un sacrificio, Johanna, yo, eh, estuve preparado, todo el momento, para, para esto, que me estuviste, hablando de esto, de hace una semana, Esteban, hermanito, el, hermanito, ya que estamos, muchísimas gracias, a los que escuchaste, Dios te bendiga, mi corazón, dos cosas rápidamente, antes de que hable, el doctor Álvaro, dos cosas, ejercicio rápido, por favor, eh, ahorita, ahorita hay, en este momento, 28 personas, en la sala, han habido más, durante, durante toda la sala, pero les pregunto, rápidamente, manito arriba, quien es anti-walk, y manito abajo, si no son anti-walk, a ver, rapidito, una señal, manito arriba, o sea, el like hacia arriba, si son anti-walk, ya vi, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, vi ocho anti-walk, ocho anti-walk, este, y lo otro que les iba a decir, los invito al programa, La Isla, salimos cada quince días, nuestro enfoque, justamente, es la lucha anti-walk, con todos los temas, que tienen que ver, con el goqueísmo, así que, los invito, allá los esperamos, al principio somos muy serios, al final nos reímos de nosotros, y bueno, allá los esperamos, que Dios me los bendiga. programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron, hasta el final, con nosotros, gracias a Esteban, Esteban, este, definitivamente, un gran programa, como, como, bueno, superando las expectativas, de, que teníamos, yo, yo, les, quiero dejar aquí, como reflexión, que, sí, el goqueísmo, nos está, nos tomó, probablemente, por sorpresa, después de, de aquel encierro, del año 2020, pues, vino con muchísima, con muchísima más velocidad, pero, este, yo, yo, yo propongo, que luchemos, sin dar cuartel, mientras estemos despiertos, pero, vamos a dormir tranquilos, esos no van a durar mucho, miren, yo, yo, yo como, como, como anecdótico, les voy a contar, una experiencia, que tuve, antes de irme, yo fui a Walmart, para hablar de corporativo, como, se llama, este, guoquismo corporativo, y yo fui a Walmart, en estos días, y cuando pasamos por, fui con mi esposa, que tengo la fortuna, de que, es, es ultra conservadora, pues, es más extremista que yo, y eso, eso, eso me agrada, y entonces, este, fuimos, pues, al sector de, donde está, los productos femeninos, y me he encontrado, con una sorpresa, de que hay, toallas sanitarias, para la menstruación masculina, yo, eh, veo aquello, con, muchísima sorpresa, y, una, una risa preocupante, ¿no? cuando yo veo que hay, toallas masculinas, para la menstruación, hay, extra absorción, hay, eh, overnight, de esas, de que se ponen, cuando van a dormir, y hay con alitas, también, para los hombres, hay ultralights, también, de la finita, para que, los hombres, para que no se les marque, este, con su ropa interior, entonces, yo veía, aquello, y, pues, me voy, me voy a internet, porque, eh, para ver, en qué consiste esto, pues, hay tiendas, exclusivas, dedicadas, a productos, para sanitario, a productos, para la higiene masculina, para los hombres, que menstruan, y, y, este, me enteré también, que esta marca, Always, de Procter & Gamble, le quitó, a sus toallas sanitarias, el símbolo de Venus, el símbolo femenino, porque era no inclusivo, entonces, porque no incluía a los hombres, y, se la quitaron, bajo, el argumento, de que los hombres, también menstruan, entonces, al ponerlo, como que solamente, para mujeres, están quedando los hombres, excluidos, del uso, de aquellas toallas, díganme por favor, díganme por favor, si ustedes creen, que esto es sostenible, en el tiempo, no puedo, no puedo, no puedo con eso, tengo que decirlo, I'm sorry, así salga en República, si, que pena, con la visita, con cualquiera, no, pues será para la diarrea, porque no puedo con esto, y una vez, yo, doctor Álvaro, porque esto también, lo he precisado, creo que lo coloque en un tweet, por allí, dos influencers, peleando, porque no hay tampones de hombres, y yo decía, tampones de hombres, y yo decía, será, será, cuando les dé la diarrea, de remolacha, porque de resto, sí, sí, a mí me parece, que todo esto, es un absurdo, estamos viviendo, como que, una matrix, ahí, muy extraña, pero, pero, por eso digo, vamos a dormir tranquilo, esto es insostenible, usted no puede crear, una empresa, de millones, y millones de dólares, para generar productos, para la higiene masculina, de aquellos hombres, que menstruan, y que ese negocio, sea próspero, y crezca, y se multiplique, y genere empleo, eso, eso tiene que estar, destinado a fracasos, eso, sencillamente, va en contra de la biología, en contra de la naturaleza, en contra del sentido común, ese tipo de cosas, no van a prosperar, pero bueno, mientras tanto, por eso digo, mientras estemos despiertos, luchemos sin dar cuartel, pero vamos a dormir tranquilos, que eso, no va a llegar muy lejos, señores, muchísimas gracias, a todos los que estuvieron aquí, con nosotros, por soportar, nuestras, incorrecciones, nuestras impertinencias, y, por haber participado, y haber hecho de este programa, algo interesante, muchísimas gracias, a Esteban Figueroa, que es uno de los nuestros, gracias, a Joana Montenegro, que como siempre, se lució, en la conducción, de este programa, debo decirles, que nosotros estamos aquí, yo estoy al aire, todos los jueves, a las siete y media, de la noche, una semana, aquí con Joana Montenegro, la semana siguiente, en el programa de YouTube, en el canal de Repúblico TV, también con Joana Montenegro, y Alberto Franceschi, y Humberto González, así que, nos vemos aquí en Twitter, cada quince días, a las siete y media, de la noche, gracias, por haber estado con nosotros, son las nueve y cincuenta minutos, hora del este, en los Estados Unidos, ya deben haber todos, deben haber cenado, así que, buen provecho a todos, que tengan muy buenas noches, y, que Dios los bendiga. Los participantes de este programa, se hacen responsables, de sus declaraciones, y opiniones, emitidas durante la transmisión. y, 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 Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro, personal trainer virtual o presencial síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.coachpt en facebook ricardo.coachpt suscríbete, dale like, comenta y comparte ¡Gracias! 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 Gracias.